Muchas gracias a todos los participantes por esta tercera clase de la organización Y vamos a continuar con este segundo módulo del curso, o del diplomado mejor dicho, de auditoría en salud Un diplomado que hemos ido abordando, hemos ido conversando un poco sobre los conceptos de la auditoría propiamente Hemos visto el día de ayer la base de la auditoría, en qué consiste la auditoría Y el día de hoy vamos ya a abordar las etapas propiamente de ello Hablaremos un poco de los comités de calidad y finalmente desarrollaremos lo relacionado a la seguridad del paciente Entonces ese es un poco lo que vamos a conversar hoy día Como les comenté, el día de ayer, acá tengo por el chat, les voy a pasar A ver, vamos a ver Les voy a pasar un Word, este Word tiene algunos casitos Que particularmente a mí me parecen muy interesantes, que los podamos analizar Ahí quiero que por favor los revisen, los vean Hay algunos casitos, ahí están Son de presuntas negligencias médicas Y esto tengan siempre en cuenta No podemos denominar negligencia médica algo Hasta que el órgano competente, la autoridad competente La catalogue como tal Entonces siempre algún caso extraordinario Que nosotros podamos tener o podamos encontrar Será catalogado como presunta negligencia médica Y recuerden también Que no todos los casos Son negligencia Hay casos que les podemos llamar Impericia Hay casos que les podemos llamar también Intrusismo Hay casos que pueden ser denominados También como este Bueno, no recuerdo las denominaciones Pero hay varios términos legales Que nosotros podemos tener O que se pueden desarrollar Dentro de un proceso de auditoría En caso nosotros encontremos algo Lo más común en la sociedad Es la negligencia y el intrusismo Pero no todos son negligencias No todo es intrusismo Como el caso de ayer Por ejemplo, el caso de ayer El mismo abogado de la familia Lo que había indicado era que es una impericia ¿Y qué es una impericia? ¿Saben ustedes? ¿Qué es una impericia? ¿Sí o no? Nada más pongan No me se preocupen No me pongo concepto Porque de repente es un poco largo ¿Sí o no? ¿Sabemos qué es una impericia? Sin miedo, ¿ah? Estamos para aprender De ahí les van a pasar el link de asistencia No se preocupen Muy bien Una impericia Es cuando Sabiendo que no tengo Los conocimientos adecuados Para desarrollar una actividad Aún así la desarrollo Sabiendo que no tengo La preparación Para desarrollar una actividad La desarrollo La impericia está muy relacionado A la formación ¿No? Por ejemplo Exacto Cuando hay una falta de conocimiento Por ejemplo Yo soy enfermero ¿Puedo Hacer una exodoncia? Nunca he llevado un curso De odontología Nunca he llevado un curso Relacionado a A la extracción De piezas dentales No puedo desarrollar una exodoncia Y si la hago Si la desarrollo ¿Qué es lo que estoy cometiendo? Una impericia Porque yo no tengo los conocimientos Para poder desarrollar esa actividad Yo no tengo la formación Yo no tengo las técnicas Para poder desarrollar esa actividad ¿Sí? ¿Qué es el intrusismo? Ese término Si es muy conocido Y a veces se confunde Intrusismo Con ejercicio ilegal Hablamos de intrusismo Cuando un profesional Realiza actividades Que no están dentro del marco De su competencia O dentro de su marco Legal ¿No? Ahí hablamos de una De un intrusismo Por ejemplo Yo no puedo operar ¿Yo puedo hacer una apendicectomía? No Porque no me compete Dentro de mis competencias profesionales Dentro de mi ciencia Está el cuidado al ser humano Desde que nace Hasta que muere El cuidado El cuidado ¿Sí? Mi tema es el cuidado ¿Y el ejercicio ilegal ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo Esto pasa bastante En una región en específico ¿Ya? No voy a decir el nombre Pero Por ejemplo Y creo que es una problemática A nivel nacional Los técnicos dentales Que desarrollan Labores de odontólogos Eso es muy común ¿No? ¿No? Personas que han estudiado Técnico dental Laboratorio dental Asistente dental Y como bueno Tienen años de experiencia Conocen La parte anatómica ¿No? Se atreven a desarrollar Curaciones de caries Hacer exodoncias Quieren hacer este Diferentes Diferentes Este Actividades Dame un minutito Por favor Ya Ahora sí Mil disculpas Entonces Estas personas Que no tienen El título De odontólogos Que no están Colegiados En el colegio De odontólogos Desarrollan Un ejercicio Ilegal De la profesión Porque ellos No están Listos O preparados O no tienen Las condiciones Legales Para poder Desarrollar Esa Actividad Y lo mismo Sucede Por ejemplo Con internos Yo me acuerdo Cuando estaba en el internado Conocí a un interno De medicina Me dio mucha gracia El interno De medicina Tenía su sello Este interno De medicina Se había hecho O se había mandado Se su sello Su nombre Decía ahí ¿No? Equipo médico Ni siquiera decía Interno de medicina Decía equipo médico Y abajo ponía Celular Y él Cuando el médico Le decía Ya tú Prepárate las historias Hacía su historia Y pase Lleva las historias Ahí ¿No? Con su sello Eso por ejemplo Es un ejercicio ilegal Eso es un ejercicio ilegal Porque él todavía No es médico Es interno Y al ser interno Aún es estudiante Aún es estudiante Él todavía no está listo ¿No? Legalmente Para ejercer la profesión ¿Y qué es la negligencia? Finalmente A ver ¿Qué es la negligencia? A ver Vamos a ver Ahí van a ir escribiendo ¿Qué es la negligencia? Voy a ir dándoles Algunas pautas Sabiendo que no debo hacerlo Sabiendo que no debo hacerlo Igual lo hago Ese es el concepto De una negligencia Sabiendo que no debo desarrollar Tal actividad Igual la desarrollo Por eso No todas las condiciones O no todos los problemas Que puedan existir Pueden ser considerados Como negligencia Algunos pueden ser Por impericia Algunos pueden ser Por este Por ejercicio ilegal ¿No? Y otros pueden ser Propiamente por una negligencia Entonces Es importante Tener Y considerar Estos conceptos Que les acabo de mencionar Para poder tener claro Al momento ¿No? Para que al momento Que vamos a ejecutar La actividad Lo podamos tener En cuenta ¿No? Cuando vamos a hablar De cada caso En específico Ahí ya Con los videos Que les he brindado Ustedes puedan Este Tener de repente Una mayor Un mayor análisis De cada uno De estos casos Que son comunes ¿No? Son casos Lamentablemente comunes A nivel nacional Ahora La primera etapa Del proceso de auditoría El planeamiento Y les decía ¿No? En gestión Todo inicia Desde la planificación Todo 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 Automáticamente Todo en la gestión Inicia Desde la planificación Y ser auditor Es una forma De hacer gestión También Ser auditor Es una forma De generar O de desarrollar Los espacios De gestión Y vuelvo a repetir ¿No? La auditoría No es propia De una profesión En un momento Teníamos solamente Auditoría médica Pero ya tenemos Desde el año 2016 Auditores de diferentes Campos ¿No? Tenemos odontólogos Tenemos tecnólogos Médicos Obstetras Enfermeros Tenemos diferentes Profesiones Que hoy cuentan Con un registro Nacional de auditoría Y eso Es muy bueno Porque Nos habla De un trabajo Multidisciplinar Y nos habla También De un trabajo Que podemos Hacerlo Desde la mirada De calidad Y el auditor Debe saber Principalmente De calidad ¿No? Entonces a ver Lo primero ¿Qué debo desarrollar En el planeamiento? Primero Obtener información Sobre auditorías Anteriores Obtengan información Sobre auditorías Auditorías Que ya hayan pasado Vamos a auditar Centro quirúrgico Ok Vamos a ver Si en el registro Si en el histórico Hay una auditoría Anterior Que le han hecho A este centro quirúrgico ¿Para qué me sirve eso? Para tener mi línea base Para saber Hacia dónde voy a ir Qué es lo que voy a observar Qué es lo que ya antes Ha sido no conforme Y de repente Por ahí puedo iniciar Haciendo incidencia Para ver Si ha habido ese compromiso Por parte del servicio Para poder mejorar Esa no conformidad Y hoy se convierte En una conformidad Eso es lo primero Una información Sobre auditorías anteriores Hay que tener Información general Sobre la materia Organización Funciones Normas Planes Programas Saber Hacia dónde voy a auditar Y qué es lo que voy a auditar Obtener información Sobre los procesos De atención Del establecimiento De salud Qué es lo que atienden Porque de repente Soy un auditor externo De repente Trabajo en su salud Y voy a hacer auditoría externa No auditoría interna Entonces tengo que saber Qué ofrece ese centro de salud Cuál es la cartera de servicio Y en este punto Voy a trabajar bastante Definir la norma Contra la cual Se realizará la auditoría Esto es importante Definir la norma Contra la cual Se realizará la auditoría Y acá Dejo de compartir Por unos minutos Y Vamos a Mostrarles Este Excel Acá está Este Excel En su momento En época COVID Lo trabajamos Cuando yo estaba En Fosmar Un gran aprecio A los compañeros De Fosmar Aprendí bastante En la Marina de Guerra De verdad Aprendí un montón Creo que es una de las instituciones Que nunca voy a olvidar Ni ninguna Me olvido Siempre me acuerdo De algo De cada una de ellas Entonces en pleno COVID En el año 2020 Nosotros Elaboramos En Fosmar Este todavía era Como un pequeño borrador ¿No? Junto con el apoyo De su salud En ese momento Elaboramos En Fosmar Este instrumento Para Lo que es El control De la calidad De las prestaciones En algunas UPS ¿Por qué hicimos esto? Porque En pleno de pandemia Las IPRES Privadas Principalmente Nos generaban Cobros excesivos Nos generaban Cobros excesivos Cobros muy altos Entonces Para que nosotros Podamos negociar Y eso siempre Tengan en cuenta No sé si alguien Trabaja en seguros A ver ¿Qué han puesto Por el chat? Ah ya Están poniendo La asistencia Por el chat Si alguien Trabaja en seguros O trabajado En el área De seguros De una Jafas De un hospital De una Jafas Sabrán que Principalmente Con el sector privado Hay que negociarle Siempre de tú a tú ¿No? Al sector privado Hay que negociarle En base al Al conocimiento En base a ese A qué es lo que tú tienes Qué es lo que yo tengo ¿No? Eso es lo que Se negocia En una Así es como Se negocia En una Jafas Y puede ser Intensa En las negociaciones No, no quiero esto Si quiero esto Acepto tal cosa No, más bien Si me bajas acá Me subes acá Son intensas Las negociaciones Pero más intenso Son las Las renovaciones Más intenso Que las negociaciones Propiamente Son las renovaciones ¿Por qué? Porque en las renovaciones La clínica O la IPRES privada Asume que ha hecho Un buen trabajo Por eso que la Jafas Quiere hacer la renovación Entonces para que nosotros No nos renueven Para arriba Si no renueven Para abajo ¿Qué significaba eso? Que nos bajen precios No que nos suban Nosotros Elaboramos Este instrumento Elaboramos Este instrumento Y ahí viene una parte Ah, acá estoy hablando Del sector privado Ojo, acá estoy hablando Del sector privado En el sector público No necesariamente El Gore Porque por ejemplo Fosmar Negociábamos directo Con las cifres públicas Directo, directo, directo Íbamos al hospital De Chancay Pum, negociábamos Íbamos al hospital Regional de Lambayeque Pum, negociábamos El Gore Negocian con el CIS Ahí negocia el Gore Pero con las otras Jafas A veces es directo Con la Unión Ejecutora A veces las Uniones Ejecutoras Porque son Jafas Que no dan tanto D y T Entonces Negocien directo Con ellos Pero acá estábamos Hablando del privado Justo Entonces para que el privado Nos negocie para abajo Y nos baje precios Nos baje Costos de consulta Centro quirúrgico ¿No? Elaboramos este Este instrumento Y en este instrumento Nosotros Hacíamos Esta etapa de aquí Que yo les mostraba En el PPT Definir contra La norma Contra la cual Se va a realizar La auditoría Porque obviamente Pues todo lo que yo voy a auditar Debe tener un sustento Debe tener una base Entonces por ejemplo Vamos a auditar A ver ¿Qué área quieren? A ver Dígame una Del 1 al 19 La que la mayoría diga Vamos a entrar a esa A esa UPS A ver Del 1 al 19 ¿Cuál quieren ver? 5 15 5 ¿Cuál es la 5? Haciendo el quirúrgico 3 Emergencia La 15 ¿Cuál es? Emodialis Ah Emodialis es buena área Yo asumo que la mayoría Está yendo Al área que les De repente Que les Donde elaboran ¿No? Para poder conocer Cómo es la auditoría Ahí La 13 Esterilización Muy bien 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 Buena área También La 3 Emergencia Listo A ver La 3 La 4 ¿Cuál es la 4? OSPI Ah mira El primer 4 Que vemos en Maribel Bien Listo A ver ¿Quién ganó? Hay muchos 3 La 2 Consulta externa También ¿Quién ganó? Va ganando la 3 Creo La 3 La 3 La 3 5 La 3 La 5 La 3 La 5 Entre la 3 Y la 5 Ya Vamos a ver Entre la 3 Y la 5 La 3 Es emergencia Y la 5 Centro quirúrgico Entonces vamos Primero a Emergencia Entonces emergencia Vamos a agrandar un poco Los lentes No dan tanto Listo Por ejemplo Por ejemplo Primer ítem De auditoría Horario del personal Disponible Se evidencia El cumplimiento De los horarios De atención Programados Ok Acá lo valorizamos Como les decía Este es un borrador Porque en realidad Debería ser 0 y 2 Nada más Esto No lo llegamos A afinar Tanto Cumple Pero como ¿Qué es lo que yo Debo ver? Solicitar los horarios De atención Programados En emergencia Acudir a emergencia Verificar que hayan sido Suscritas por el personal De salud Programado ¿Y cuál es la norma Que contrasta esto? Ahí está La norma técnica De salud De los servicios De emergencia Disposiciones generales 5.2 Organización de funcionamiento Reglamento de establecimientos Ahí está mi norma ¿Qué más? A ver Quiero ver Si existe una lista Único de medicamentos Y existencia En el botiquín De emergencia Y esta ha sido establecida Por el comité Farmacológico O el comité técnico Designado Por la dirección De la IPRES Se verifica en la emergencia ¿Y cuál es mi norma? Ahí está La norma técnica De salud De dispensación De medicamentos En dosis unitarias Para los establecimientos Del sector salud Y sí Voy desarrollando Acá hay uno de esto Bueno Vamos a ver Acá Conoce y aplica La técnica De lavado de manos Miren Se pedirán al azar Que realice Lavado de manos Y se verificará La aplicación correcta De la técnica Y los insumos necesarios Jamón, líquido Y papel toalla Resolución ministerial Tal Vamos a otro punto A ver acá Registro Análisis Y medidas correctivas Sobre eventos adversos En los servicios priorizados Es avis Infecciones intrahospitalarias Reacciones adversas Medicamentosas Caídas y otros Solicitar los reportes De los eventos adversos Más frecuentes Y los servicios priorizados En el establecimiento De salud En este caso emergencia Y ahí está la norma Pues no que contrasta Lo que yo estoy solicitando Plan nacional Seguridad del paciente El sistema de gestión De la calidad en salud Todo lo que yo estoy Mencionando Y listo Simplemente Veo el instructivo Brindo mis observaciones Uy Movié algo acá Y ahora sí Mis instructivos Planteo mis observaciones Y le doy un valor Y al final ese valor Está ponderado Se obtiene un puntaje Y yo veo 80% Idóneo Menos del 80% Ya es Situaciones No conformes Entonces cada valor Cumple o no cumple Como les decía ayer En auditoría No hay güey No está en proceso No, no, no Es cumple o no cumple Cumple dos puntos No cumple cero puntos Y no aplica También hay cosas Que no van a aplicar ¿Correcto? Lo mismo en centro quirúrgico Miren Centro quirúrgico Acá son 11 items Entonces vamos ¿No? Cuenta con registro De análisis Y medidas correctivas Sobre la información De eventos adversos Igualito Solicitar al jefe De servicio Sus formatos U otros medios Donde se evidencien Los registros O el registro De los eventos adversos Así como los informes Donde se realiza El análisis De lo mismo Con las medidas Correctivas Planteadas La misma situación Acá Acreditan llevar a cabo Y contar con los insumos Necesarios Para realizar el lavado de manos Verificar que todos Los laboratorios Cuenten con jabón líquido Papel toalla Tenga un lugar visible Ahora son 11 pasos No, no son 10 Son 11 pasos Para la higiene de manos Ahí está la resolución ministerial La UPS Tiene relación directa Con emergencia Centro obstétrico Central de esterilización UCI Hemoterapia Y banco de sangre Verificar que la UPS Tenga relación directa Con las UPS De emergencia Centro obstétrico Esterilización Hemoterapia UCI Y banco de sangre Todo bajo esta resolución ministerial Este fue un instrumento Que elaboramos Este es un instrumento Que nosotros elaboramos Con el apoyo De su salud De verdad Por eso le digo En FOSMAR Tengo una buena experiencia Y este instrumento Nos sirvió bastante Para negociar Nosotros para abajo Con las clínicas ¿Lo quieren? ¿Quieren el instrumento? A ver ¿Quieren el instrumento? No Sí, dice Laura Alan, sí, bien emocionado Ahí está Listo Les paso el documento No se preocupen Ahí les paso el documento Eso va a servir bastante A los que trabajan En áreas como las Jafas Les puede servir bastante Sobre todo Jafas privadas O están encargados De ese proceso De negociación Y si no También para que tengan Un instrumento base Para que ustedes puedan hacer De repente Implementaciones O innovaciones De listas de chequeo Mira Se los estoy pasando Ahí está en el chat Ahí está en el chat Se los están pasando Porque han sido puntuales Han llegado temprano Porque son un grupo Que participa bastante Porque son un grupo Que está interactuando Por eso se los paso ¿Ah? Por eso se los paso Porque si fuera otro grupo No se les estaría pasando Ahí está Ese es el El documento Y ahí están algunas normas Ojo Ojo Acuérdense que ese documento Es el 2020 ¿Sí? Entonces hay normas Que se han actualizado Hay normas Que se han actualizado Entonces igual Revisen No apliquen por aplicar Háganle una revisión Porque ese es un instrumento Del 2020 Para que puedan ir Actualizándolo también ¿Sí? No, no se preocupen Colegas Para servirles El sistema de salud Necesita que todos Trabajemos de la mano ¿Sí? Aparte a mí Siempre me dijeron El conocimiento Se comparte Aquel que no comparte El conocimiento Es muy egoísta Y no No va a llegar A ningún lado Así que ahí está Para que puedan ustedes Tenerlo en cuenta ¿Ya? Igual Revísenlo Porque hay normas Que pueden estar actualizadas Hay normativas Que pueden estar actualizadas Ahí les estoy dejando Ese Voy a Voy a Generar ello Luego Definir el equipo auditor ¿Ya qué es importante? Cuando defino el equipo auditor De preferencia Siempre tener a alguien De la especialidad Siempre tener a alguien De la especialidad Porque esa persona Va a conocer el proceso Como tal Por ejemplo Si voy a Este Auditar Centro obstétrico ¿A quién debería llevar Como auditora? A un O un miembro Por lo menos Un miembro De mi equipo auditor ¿Quién debería ser? Si voy a auditar Centro obstétrico ¿A una obstetra? Exacto A una obstetra Claro A un ginecólogo Pero acuérdate que los ginecólogos Como que están más En la auditoría médica Entonces Yo voy a hacer auditoría De la calidad Yo voy a hacer auditoría En salud Debería llevar Exactamente A una obstetra ¿No? Voy a Este Auditar El laboratorio De microbiología O el laboratorio De microbiología Y anatomía patológica ¿A quién debería llevar Como auditor? A un biólogo Exacto A un biólogo O un microbiólogo No A un patólogo También A un médico patólogo Pero Si no encuentro Médicos patólogos ¿No? Que sean auditores médicos También Es válido Un biólogo Ahora hay un punto Porque los El colegio de biólogos Está entrando también Al tema de la auditoría Voy a auditar El servicio De Odontología ¿A quién debería llevar? A un odontólogo Ah Rosario Buen punto Mira Nos estábamos olvidando Los colegas Tecnólogos Médicos También Podríamos llevar Un tecnólogo Médico A laboratorio ¿Cierto? Es cierto Y los tecnólogos Médicos Ya tienen También su registro De auditor También tienen La posibilidad De tenerse De ser auditores Bien Rosario Más hecho acordar Muchas gracias Muchas gracias Rosario Por ello A los odontólogos Exacto Entonces Esto No está en la norma Esto no está normado Pero esto que no esté normado Puede generar Un problema Porque supongamos Voy a llevar No sé A todo mi equipo auditor Y que todo mi equipo auditor Tengo A un obstetra Tengo un enfermero Y tengo un biólogo Dentro de mi equipo auditor Y voy a auditar El servicio de odontología No quiere decir Que lo van a hacer mal No quiero decir eso Pero Hay procesos Que son propios De la especialidad Que probablemente No cuenten Con la experiencia O la expertise En esa área En específico No cuenten Con la experiencia O la expertise En esa área En específico Por eso les decía ¿No? No lo dice la norma Pero Como recomendación Siempre como sugerencia Lleven a alguien De la especialidad Esa es una recomendación Y esta es una recomendación Que en algún momento Un auditor me la dio También Un auditor me la dio El doctor César del Águila Un excelente médico Gran amigo Joven también Él es este Gerente de Prestaciones En clínica internacional Ve todo Lo que Lo que hemos visto En ese Excel Un momento Negocié con él En un momento Negocié con César Él es gerente Él ve la parte Este Contable ¿No? Él ve la parte De convenios Que diga Con las clínicas Y él me mencionó eso ¿No? Si bien La norma No te dice Que debe ser Un especialista El que vaya Pero te recomiendo ¿Por qué? Porque es más sencillo Para un especialista Reconocer su campo Es más sencillo Para un especialista En la materia Reconocer el proceso Que se realiza Y la interacción Va a ser más fluida La interacción Va a ser más fluida Por ejemplo ¿No? A mí me encanta La salud pública Si tú me dices Vamos a auditar redes Microrredes Establecimientos de salud Genial Vamos a ver Has aplicado el modelo RIS Conocen los cuatro componentes Cuáles son los criterios De atención Cómo haces tu atención Por crecimiento y desarrollo Porque me encanta La salud comunitaria Me encanta la salud pública No es mi especialidad Pero he tomado Cierta experticia En ese campo ¿Correcto? Pero si tú me dices A ver Ricardo Vamos a auditar Central de esterilización Me va a costar Primero Yo nunca he pisado Una central de esterilización Así, colegas Sincero Como les dije La primera clase Yo nunca he hecho Labor asistencial Yo nunca he hecho Labor asistencial Mi trabajo ha sido Siempre en el área de seguros He estado en el CIS En Fosmar He estado en Pacífico He estado en Sanitas He formado empresa Yo en municipalidades También he estado Nunca he estado En la parte asistencial Entonces A mí me costaría Sobre todo Central de esterilización Que es muy técnico Me va a costar Hacer una auditoría Central de esterilización ¿Por qué? Tengo que verme las normas Tengo que verme los procesos Tengo que de repente Generar o iniciar Un diálogo Con algún especialista ¿No? Pero tú dile A la colega Marielena Chukipiondo No sé si la conocen A la colega Marielena Chukipiondo ¿Han escuchado De la colega Marielena Chukipiondo? Chukipiondo Piondo Del hospital Carrión Experte en central De esterilización Que también es auditora Tú dile a ella Si la conoces Tú dile a ella Este Anda a hacer Auditoría A central de esterilización Pucha Ya se conoce Toda la materia Pues es una capa Claro Años 20 años En central de esterilización O sea La colega Se conoce Al revés Y al derecho Se conoce Al revés Y al derecho La central de esterilización Entonces 27 años Claro ¿No? Entonces Ella Es auditora Ella va a conocer Más Esa presupuesto Es la recomendación Es siempre Llevar a alguien Especialista En la materia Janet Yo no hice Labor asistencial Porque Una situación Muy particular Este Fui Soy muy sensible Aunque no lo parezca Aunque a veces Con mi equipo Soy duro Este Yo Yo soy muy sensible Con los casos Entonces Cuando estuve En el internado A mí me costaba Recuperarme Emocionalmente Cuando generaba Un vínculo Cuando veía casos Muy fuertes En alguna situación ¿No? Este Un niño Que llegó de 14 años Que se había suicidado O Una señora mayor Que falleció De 95 años Pero que su familia Iba todos los días A preguntar ¿Ya murió? ¿Ya murió? Porque la señora Tenía terrenos Entonces Esos casos A mí me impactaban Bastante Y cuando Yo salgo Del internado Y termino La universidad Yo dije No No voy a la parte Asistencial No No me gusta La parte Asistencial Y comienzo Bueno Salud comunitaria ¿No? Lo que se hace Propiamente En el campo ¿No? Este De la salud pública Inicí en la Salud ocupacional Estuve un año Dos años En salud ocupacional Y luego entré Con fuerza La gestión en salud Y en la gestión en salud Y esto es un consejo Para los colegas jóvenes Si hay colegas jóvenes Aquí presentes En la gestión en salud Yo comencé Como asistente administrativo Yo hacía los oficios Yo hacía las cartas Yo hacía Como un secretario Eso es lo que hacía En una empresa Que entré En sanitas Y esto es algo Que yo siempre le he mencionado A mis estudiantes Para mí La gestión en salud Es una carrera De la noche a la mañana Yo no he sido director De la noche a la mañana Yo no he sido gerente Yo he comenzado Como asistente administrativo Luego fui analista Pasé a ser especialista Coordinador Supervisor Jefe Luego fui subgerente Gerente Y bueno Y ahora estoy En el rol De director Entonces Por eso No me he dedicado A la labor asistencial Pero a valor Y quiero mucho A mis colegas De la labor asistencial Siempre me saco El sombrero Porque es una Es un campo De muchas emociones Es un campo De muchas emociones Que particularmente Estoy seguro No me hubiese ido De repente Tan bien En esa labor Como le van a muchas De mis colegas Y personas Con tanta experiencia En la labor asistencial Entonces Cada uno Por su rumbo Siempre Cada uno Por su rumbo Bien Definí al equipo auditor Que sigue Capacito al equipo auditor Lo capacito Entreno al equipo Lo sensibilizo Lo sensibilizo Con fuerza Siempre con fuerza Así es Yanet Lo sensibilizo ¿Para qué? Para que sepan Que es lo que vamos a auditar Se supone Que quien lidera El equipo Es quien más Conoce la auditoría Quien lidera El equipo auditor Quien lidera Los comités De auditoría Es quien más Conoce Y más sabe De auditoría ¿Sí? El que tiene Más horas De auditoría En su haber Por decirlo de alguna forma Así como los pilotos Que tienen horas de vuelo El que tiene Más horas De auditoría En su haber ¿No? Ese es el que debe Capacitar y entrenar El equipo Y principalmente Auditores jóvenes ¿No? Auditores que recién Están ingresando ¿Por qué? ¿Se acuerdan Que les dije Que el día lunes De la semana pasada Me habían auditado No sé si se acuerdan Que les hice mención El lunes Creo les dije ¿No? O ayer Que la semana pasada Me habían auditado Entonces Sí, les hice mención Y que les dije ¿No? Al auditor Lo están auditando ¿No? Cuando uno ya Conoce Cuando uno ya sabe Y viene un auditor ¿No? Al auditor Lo están auditando Y viene un auditor Que es novato Y que no está capacitado Hay personas Que son crueles ¿Ah? Hay personas Que son duras Y te dan información Que el auditor Le comienzas Es hablar de una forma Tú tienes que enfocarte Tú tienes que enfocarte Tienen sus primeras horas Esta semana No me acuerdo Está en el área de proyectos Es arquitecta Que tiene sus cinco o seis años Me tiene proyectos Vamos a darle la oportunidad Y le dije hace dos semanas ¿Ah? Dije No, mira Ahí está Ahí está propuesta ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Es de tal hora a tal hora Ya me dijo Pero Es de la generación joven Es una generación muy ansiosa Muy nerviosa Por eso tenemos que saber también Los tipos de generación Que tenemos ¿Ah? Ya me dice Sí Y estaba con esos nervios El día domingo Nos hicimos un Zoom Y dije Ya, mira Las clases se dictan así Pam Le comencé a explicar Le comencé a enseñar Cómo se debe hacer una clase Cómo debe abordarlo En qué momento poner un video Cómo interactuar con los Con los estudiantes Terminamos Ya ¿La haces o no la haces? Sí, sí la hago Ya estaba motivada todo Ayer mientras estábamos en clase Ella estaba dictando El curso de proyectos Y cuando terminamos Justo hemos terminado A las diez de la noche Y me dice Ay, no sé No sé si lo he hecho bien No sé si lo he hecho mal Ya la ansiedad ¿No? La ansiedad Tranquila Tranquila Le dije No pasa nada Si lo has hecho bien Genial Y si crees que no lo has hecho muy bien Es una oportunidad de mejora Para que luego lo hagas mejor Para que luego puedas perfeccionarte ¿Sí? Necesitamos mejorar Técnicamente Elaborar listas de verificación En base a las normas seleccionadas En base a las normas seleccionadas Así como las que les he mostrado En el Excel Ahorita lo voy a volver a compartir No te preocupes Aidee Ahorita lo voy a volver a compartir Y establecer las fechas De acuerdo con los auditados Esto siempre y cuando Sea una auditoría programada Siempre y cuando Sea una auditoría programada Y finalmente elaborar El plan definitivo de auditoría A ver Tengo un segundo Voy a volver a compartirles A los colegas El Excel Debo un segundo Ahorita por acá lo tengo A los seis Investigación Extra abajo Formar Anexo 1 Ya Ahí está Para los que entraron Un poco tarde Es la última Que lo comparto Es la última Que lo comparto Ya los que entran Después ya Pues ya Tendrán que ver Por donde consiguen El Excel Ahí está La última Que comparto El Excel Por favor Y luego Después del planeamiento Viene la Ejecución Y en esta parte De la ejecución Comenzamos con auditar De acuerdo al plan O sea Ya elaboré mi plan De auditoría Comienzo a auditar De acuerdo a ello ¿No? Dónde vamos a abordar Qué es lo que vamos a abordar Qué es lo que vamos a solicitar ¿No? Y comenzamos a registrar La información Verificamos que la información Sea la correcta Sea la adecuada Analizamos en equipos Los resultados No unitariamente Por eso los equipos De auditoría Tienen que estar conformados Regularmente Deberían estar conformados En número Y un par Para que pueda haber Una Este No pueda Puede haber Un voto decisivo ¿No? Proponer Retroalimentación A los auditados Y preparar Un informe Preliminal Eh Miren Les cuento La primera vez Que me auditaron Y ahí Y ahí es donde yo Me enamoré De la auditoría Realmente Era jovencito 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 Tenía 23 años Tenía 23 años Estaba en mi época Que estaba discerniendo Hacia dónde voy No quiero lo asistencial Me iré a la salud ocupacional Pero también me gusta Un poco la parte De gestión Estaba en ese En ese Vaivén De De preguntas En ese Vaivén De De emociones Hacia ver Hacia dónde me especializo Pero que no tenga que ver Con la parte asistencial Este Y entré A una empresa De telecomunicaciones Porque obviamente Mientras uno va pensando Y decidiendo Igual tiene que trabajar Porque De aire no vivimos ¿No? Hay que Hay que trabajar Para ganar nuestros recursos Entonces Este Entré A una empresa De telecomunicaciones Entré como enfermero Ocupacional Jovencito 23 años Entré como enfermero Ocupacional Mi primera experiencia Laboral Formal Mi primera experiencia Laboral formal Cosa muy curiosa Cosa muy curiosa En esa empresa También trabajaba Mi mamá Y yo no sabía Que ella trabajaba Yo sabía que ella Trabajaba En un call center Porque era un call center Ella era Supervisora De calidad De las llamadas ¿No? De los chicos Que hacen las telellamadas Ahora ella está En otra entidad Ahora trabajé En A una Como coordinadora De telemarketing Pero ella estaba Como coordinadora Como analista de calidad Pero no recuerdo Pero ella también Era auditora Bueno O es auditora Ella es auditora 9001 ISO 9001 Y toca que la empresa Certifique Con el ISO 9001 Nos tocó Certificarnos Con el ISO 9001 Entonces mi mamá No sabíamos Quienes iban a ser Los auditores Y ella me audita Su equipo O sea Cuando hacen El sorteo De auditoría Le toca a ella Auditar El área De salud Ocupacional Le toca auditarnos Y la auditoría Para nosotros Bueno Dijimos Salud Ocupacional Conocemos Lo que hacemos Matriz Iper ¿No? Este Vigilancia laboral Conocíamos Sabíamos Lo que manejábamos Dentro de lo que es El campo De la salud Ocupacional ¿No? El registro De descansos médicos Los formatos De reporte En tu emergencia Cosa curiosa Cuando ella Llega Ella y su compañera Nos preguntan Diga usted ¿Cuál es la función De un Este De un teleoperador Y nosotros Era como Bueno Hacer llamadas Ok No le hacía nada Seria ella Seria Súper seria ¿Me podría Nos podría indicar Por favor ¿Cuánto es el tiempo De descanso Que debe tener Un teleoperador Después de cuántas jornadas O de cuántas llamadas Al día? Nosotros no sabíamos No 10 minutos Ok No nos decía Nada Ni ella Ni su compañera Ella era la auditora Lida Indícanos la visión Y misión De la empresa La visión Y misión Tampoco la sabíamos Terminó la auditoría Al día siguiente Yo no le pregunté Nada Hoy Como nos fue Nada Porque Siempre me ha gustado Separar eso ¿No? El espacio laboral El espacio familiar Y el espacio personal ¿No? Al igual que la Mical Yo nunca le pregunté Nada a ella Pero al día siguiente Cuando llegamos a la empresa Nos llaman A Cristian Cristian era el médico Ocupacional Y a mí Nos llaman A la oficina De recursos humanos Nos querían Linchar Nos querían matar Era como que De todo Recursos humanos Porque salud ocupacional Pertenece a las áreas De recursos humanos Fuimos la peor Área 90% De no conformidades 90% Y el jefe de recursos humanos Me dicen Agradezcan Que esto es una auditoría Interna Agradezcan Que esto no es La auditoría oficial La externa Donde van a venir Los pares evaluadores Nosotros vamos Avergonzadísimos Avergonzadísimos Realmente Esa fue Mi primera experiencia ¿Qué pasó Después de que El jefe de recursos humanos Nos llamó la atención El equipo auditor Ya no Ya compuesto Por tres Cuatro personas Si no me equivoco Nos hacía visitas diarias Y a ver Ustedes tienen Tal no conformidad ¿Cómo van con esto? ¿Ya se saben Su visión y misión? Sí, llámese La visión y misión A ver Díganos la visión y misión De la empresa ¿Cuál es La organización O la estructura Organizacional De la entidad? ¿Quiénes son Los responsables De la atención Al usuario? Y nos comenzaban A hacer preguntas Y nos retroalimentaban Eso ya fue El día siguiente La situación Que después De 30 días Tuvimos otra Auditoría interna Ya con otro equipo Ya no estaba Mi señora madre Con otro equipo Auditor Y en ese momento Y en ese momento Ya levantamos Todo 100% De conformidades Y ahí entendí La importancia De la auditoría Ahí entendí Porque es importante Que los miembros De una empresa Conozcan la visión y misión De una empresa De un hospital De un centro de salud Y ese fue Y ese fue el momento Que me comenzó A gustar la auditoría Por eso Cuando yo voy A Sanitas Y me dicen Tú vas también A hacer auditoría En la enfermería Y dije Genial Genial Ya tenía una mirada De cómo era la auditoría Y me encantó Me gustó Una experiencia La primera vez Que me auditaron Esa fue la primera vez Que me auditaron Entonces nunca se olviden De esto Proveer retroalimentación Siempre tienen que proveer Retroalimentación A sus auditados Díganles Para que mejoren Acuérdense No somos los malos No somos los malos Nosotros estamos Para ayudar A los auditados Para que la institución Mejore Para fortalecer El sistema de gestión De la calidad Y finalmente Debemos preparar Un informe preliminar Ya de ese informe Preliminar Nosotros ya enviamos Lo ajustamos Propiamente Y se comienza A desarrollar El informe final En este informe final Nosotros elaboramos Recomendaciones Los auditores Son consultivos Ojo ahí Los auditores Son consultivos Los auditores No tienen carácter Ejecutivo Entonces nosotros Recomendamos Y entre esas recomendaciones Cuando el caso Lo merite Se puede solicitar Que el documento O el informe Sea derivado A la Contraloría General De la República A través de las OSIS De las instituciones Al órgano De control institucional A los comités De ética De los colegios Profesionales U otras instancias Dependiendo Si es una institución Pública O privada Asimismo Los casos De resultados satisfactorios El auditor Podrá recomendar Otorgar una felicitación O similar Si también es parte De las políticas De la organización Hacerlo Elevar el informe Debidamente firmado Por los responsables Al jefe inmediato superior Y documentar El proceso tal Para su archivamiento Especial Y uso posterior Previo foliado Y ordenamiento De los papeles De trabajo Utilizados Pregunta ¿Aquí termina El proceso? ¿Sí o no? ¿Acá termina El proceso? ¿Qué dice la mayoría? Exacto ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? La retroalimentación El seguimiento Así es El seguimiento La última etapa De la auditoría ¿Sí? Donde Llega el seguimiento De las recomendaciones ¿No? Se obtienen Las recomendaciones Derivadas Propiamente De esa auditoría Y se comienza A verificar La implementación De las medidas Correctivas De acuerdo Los plazos ¿No? De repente Son medidas correctivas Que las podemos Solucionar En 15 días Son medidas correctivas Que las podemos Solucionar En 20 días Son medidas correctivas Que las podemos Solucionar En 5 días Pero son plazos Que le vamos dando A nuestros auditados Y una vez Que ya Hemos Elevado Y ya hemos Visto Evidenciado Que nuestros auditados Han cumplido Con las medidas Correctivas Elaboramos Y presentamos El informe De seguimiento Por ejemplo Esto hacemos Nosotros En el CIS Por lo menos Lo hago Lo hago O lo he hecho O lo he pedido Que se haga O he pedido Que se haga En las UDRs Que he tenido La oportunidad De trabajar Con las UDRs Que he tenido La oportunidad De trabajar He pedido Que se haga Esto siempre Un monitoreo De las medidas Correctivas Entonces Normalmente El CIS Cuando elabora Sus informes Da un plazo Para el levantamiento De las medidas Correctivas Y dentro De ese plazo Antes Del término De ese plazo Lo que yo le pido A las supervisoras Financieras Principalmente Es que hagan Un monitoreo Si la unidad Ejecutora Desarrolló O no desarrolló El levantamiento De las medidas Correctivas Y si las Supervisoras Financieras Envían su informe De seguimiento Para ver Si se cumplió O no cumplió Este Las medidas Correctivas Planteadas O algunas También pueden ser No aplicables Para ver si De repente Esa medida Correctiva Puede o no Puede ser Aplicable Finalmente Para la Organización Y así Nosotros Podemos llegar A tener Un seguimiento Y cuando Nos pida Nuestra GMR O nos pida CIS Central Ya tenemos Claro sobre Nuestras medidas Correctivas Ya tenemos Clarísima Entonces Miren Este es un Trago que También se hace No estoy seguro Si las otras UDRs Lo harán ¿No? Desde la implementación De las recomendaciones Así es No sé si las demás UDRs lo harán Pero por lo menos Cuando estuve en Bagua Se hacía Ahora que estoy en Ancash Pido que se haga También Es más No solamente Aquí en Ancash Lo que estamos optando No es solamente Pedir la información Por correo electrónico Sino también Este Vamos Y brindamos La asistencia técnica ¿No? Ah Licenciado Que la Unión ejecutora Wari Tiene 20 Medidas Correctivas Por implementar Y les falta Implementar 10 Listo Vamos Hagamos una asistencia técnica Y vayamos En la unión ejecutora Y veamos Qué es lo que le está faltando Y de repente In situ Podemos dar una solución Más Más idónea Entonces Eso es una Esto recién Lo estoy optando acá Porque lamentablemente Cuando estaba en otro En Fosmart Tampoco lo pude aplicar Porque estábamos En época de pandemia ¿No? No podíamos tener Tanta interacción Pero ahora que estamos Un poquito más activos Bueno Ya estamos Pero más activos Esto lo estamos haciendo Aquí en Ancash Por ejemplo El martes Me estoy yendo A Pumabamba El martes Estoy en Pumabamba Vamos a hacer Asistencia técnica Pero a la vez También vamos a hacer Monitoreo De medidas correctivas La semana pasada Estuve por Caraz También Hace dos semanas Estuve por Caraz Y así Vamos yendo Por diferentes Unidades ejecutoras Para poder ver ello Me queda Mi espíritu auditor Eso es parte Del espíritu auditor Que uno puede tener Ahora pregunta Aquí ¿Aquí acaba La auditoría? ¿Aquí termina La auditoría? No ¿Qué opinan Los demás colegas? ¿Aquí acaba O no acaba La auditoría? Ahí acaba La auditoría Con el informe De seguimiento Aquí tú haces Tu informe final En elaboración Del reporte En el seguimiento Haces tu Ya termina El proceso De auditoría Porque En teoría En teoría Con el seguimiento Y con la implementación De las medidas Correctivas De implementación De las medidas Correctivas Tú Ya has cumplido Tu función Y lo ideal Es que para una próxima Auditoría Ese servicio Ya esté Al 100% ¿Cada cuánto Es la auditoría? Depende De la programación Voy a adelantarme Un poco Por ejemplo Acá les he puesto Uno En este hospital Es del Callao Ellos han programado Su auditoría Auditoría Por ejemplo Realizar auditorías De calidad Ellos han programado Hacer auditorías Cada dos meses Abril Ah no Disculpenme Marzo Junio De ahí hasta Octubre Y de ahí Diciembre Ellos Esos Ellos que han programado ¿No? Respecto A lo que es La auditoría De calidad También quieren hacer Auditorías De cumplimiento Del manual De procesos Ellos lo están Programando En junio Y lo están Programando En diciembre Entonces Depende De cómo Tú programas Depende De cómo Tu entidad Lo ha programado O depende De cómo La entidad Lo está Desarrollando ¿No? Y cuando Vuelven a evaluar Las deficiencias Es otro proceso Las no conformidades El término En auditoría Son las no conformidades Y cuando Vuelven a evaluar Las no conformidades Es otro proceso Es que la idea Ana María Que cuando Tú terminas Tu auditoría Vas a tener No conformidades ¿Ok? Supongamos Que De ese checklist Que les he mostrado Voy a hacer La evaluación A centro Quirúrgico ¿Sí? Voy a hacer La evaluación A centro Quirúrgico Son 11 ítems Y de los 11 ítems Es este De los 11 ítems Tres Fueron no conformidades Entonces Tú les das Un plazo A tus auditados Tú le das Un plazo Y le dices Mira En 30 días Esas no conformidades Hay que subsanarlas Hay que levantarlas Pero para que ellos Puedan levantar Como tú eres La que ha auditado Y tú conoces La materia Tú tienes que orientarlos Durante esos 30 días La idea es que Al término De los 30 días Cuando presentes Tu informe De seguimiento Ya no tengan Esas no conformidades De las tres No conformidades Identificadas Las tres Fueron subsanadas Adecuadamente Por el servicio De centro quirúrgico Entonces En seis meses Probablemente Habrá otra auditoría Van a tomar Como base Tu auditoría Lo van a tomar Como base Porque tú ya no vas A volver a auditar Esa área Probablemente Vaya otro auditor Entonces van a tomar Esa base Y van a decir Oye mira Cuando vino Ana María Hubieron tres No conformidades No conformidades Vamos a ir primero A estos puntos A ver si Funcionó El levantamiento De observaciones Como Ana María Nos había mencionado Y a ver si Han sido Constantes En el tiempo Para que esas No conformidades Sean Conformes En la actualidad Entonces Esa es la La idea ¿No? Esa es la idea A ver Mi mouse Ya A ver ¿Qué más dicen? La auditoría De calidad Es igual que Las rondas De seguridad No Es distinto Porque las auditorías De calidad Pueden ser Semestrales Trimestrales Anuales En el caso De las rondas De seguridad Van específicamente A lo que es Seguridad del paciente No a la auditoría De la calidad La auditoría De calidad Va a tener Más amplios Las rondas De seguridad Van estrictamente A seguridad Del paciente Que eso También puede Estar ligado A la auditoría De la calidad También Pero son Dos conceptos Distintos Dice Las rondas Son mensuales Dice Milano Por ejemplo La auditoría Es más en Minza Y menos en E-Salud En realidad Yo diría Que los dos Están bajos En la auditoría Solo que De mi percepción Bueno Yo he estado En Minza Yo no he trabajado En E-Salud Mi mundo Siempre ha sido Minza O Fuerzas Armadas Entonces Yo diría Yo creería Que en E-Salud Hacen más auditoría De la calidad Creo eso Creo eso Porque por ejemplo Minza no tiene Dirección de calidad Recién el próximo año Vamos a tener Una dirección de calidad Entonces Me parece Desde mi punto de vista Que E-Salud Hace más auditoría Que Minza También Hay que considerar Que E-Salud Es una Jafas Entonces E-Salud Tiene ya Como Jafas Tiene la obligatoriedad De hacer auditorías Es igual que el Minza Por ejemplo El CIS El CIS hace sus PCPPs Sus procesos De control Prestacional posterior Auditorías En cristiano Son auditorías El CIS Lo hace Cuando hay médico Mensual Hace dos Tres PCPPs Mensual Cuando no tienes médico Estás amarrado No puedes hacer PCPPs Porque eso lo hace Estrictamente el médico Pero es lo que lo hace La Jafas Por eso yo creería Que E-Salud En realidad Daría a hacer Más auditorías Porque E-Salud Su esencia Es ser Jafas E-Salud Más que IPRES Es una Jafas Entonces Por ahí me iría más Es una buena pregunta Es una buena pregunta Y creo que hasta podría ser Un tema de un artículo Un artículo científico Acá de repente Hay algún investigador En la sala Podría tomar esto Como Esta pregunta Como un artículo De investigación En su región O a nivel nacional O en su jurisdicción ¿Dónde hacen más auditorías? Si en Minsa O en E-Salud Es una buena pregunta Me ha gustado Muy bien Judy Judy Muy bien A ver dice En caso de no subsanar Las observaciones ¿Hasta cuántos informes De seguimiento Se recomienda como máximo? Solo uno Solo un informe De seguimiento ¿No? Solo es un informe De seguimiento Porque tú le has dado Un plazo Y ese plazo Se debe cumplir La idea Vuelvo a repetir Y si no cumple También es tu responsabilidad Porque tú como auditor Debes desarrollar O gestionar Las actividades Para que se genere Ese cumplimiento ¿En qué parte Del proceso De auditoría Se dan los hallazgos? Aquí Claudia Cuando provees La retroalimentación A los auditados Aquí es donde tú le dices Qué es lo que estás encontrando Aquí es donde tú le dices Qué es lo que estamos fallando Y en qué podemos mejorar Y acá obviamente Ya con las conclusiones Y los hechos hallados Elaboras tu informe final Pero dentro del proceso Aquí es donde uno Comienza a dar los hallazgos Donde uno comienza A verificar o visualizar Qué es lo que podemos mejorar ¿Sí? En la parte de ejecución Gracias Nos dicen de María Las redes sociales Más auditoría La calidad Va más Hay que pedir más auditorías ¿Ah? Pero ya está en su poder Ya está en su poder En sus regiones En sus redes En sus micro redes En sus hospitales En sus unidades ejecutoras Ya ustedes De verdad Colegas De verdad Y yo Disculpen que suene repetitivo Pero felicito Bastante a los consejos regionales Que se han unido Para este diplomado Por lo primero Porque cada uno Está asumiendo La conducción De un módulo Y se han preocupado Por conseguir docentes Que los puedan orientar En este mundo De la auditoría Yo agradezco a Puno ¿No? Que me hayan considerado No me considero Un experto Un 100% máster ¿No? De la auditoría Al costado De los colegas Que están participando De este diplomado Yo le agradezco Bastante a Puno Por la consideración Y este Y los demás consejos regionales Han traído Buenos Buenos docentes Y aprovechen ello Porque eso Rosario Les va a permitir A ustedes Empoderar la auditoría Empoderar la auditoría De calidad ¿No? Este A nivel de todas Las profesiones Enfermeros Obstetras Odontólogos Biólogos Tecnólogos Todas las profesiones Y empoderemos La auditoría De la calidad Si eso es importante Así es Obdulia Así es Tiene que estar Reconocido El comité Mediante acto Resolutivo Todo comité De auditoría O comité Bueno Comité de auditoría Tiene que estar Reconocido Bajo un acto Resolutivo Así es Pero los hallazgos Se notifican formalmente ¿Hacerlo en la retroalimentación No sería algo informal? No No sería informal Al contrario Se le va dando Como un preliminar Mira Esto estoy encontrando Esto yo voy a reportar En mi Voy a plasmar En mi informe Pero Y voy a dar tal recomendación Para que ustedes puedan estar El tanto Para que ustedes puedan Tenerlo en cuenta ¿Por qué? Lo ideal Yo particularmente Cuando he auditado He hecho esto No lo dice la norma Tampoco No dice la norma esto Pero cuando yo he auditado Regularmente convoco A reunión de apertura Y reunión de cierre Supongamos que mi auditoría Me demande tres días Entonces el día uno Una hora Apertura Con el jefe de servicio Con los profesionales Que están en el servicio En ese momento Y les explico El motivo De la auditoría Miren Este soy Licenciado Ricardo Delgado Esta es una auditoría De calidad Vamos a auditar Tales aspectos Les pediría Por su apoyo Su compromiso Todo La parte Del por qué Se está auditando Eso es el día uno Audito Día dos Audito Y en el día tres Antes del informe De cierre Proveo La retroalimentación Miren Hemos podido O he podido Detectar esto O hemos detectado esto Durante la etapa Auditoría Vamos a presentar El informe final Vamos a dar Las recomendaciones Pero ustedes Ya están Al tanto De cuáles son Las no conformidades Que se están presentando ¿Por qué? Y esta es una forma También de ayudar A los auditados Porque cuando haces La reunión de cierre Regularmente El jefe El jefe Pregunta Consulta ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces también Para que los auditados Fuen así ¿Sabes qué? Licenciado Licenciada Doctor Doctora Esto sucedió Por tal razón El licenciado Encontró ello O el licenciado Cuando hizo la pregunta No teníamos los documentos Normativos Entonces para que puedan Estar al tanto Y luego cuando se hacen El levantamiento De observaciones Se le hace el seguimiento Respectivo A los auditados ¿Sí? Por eso Se provee La retroalimentación Se va a proveer Se va generando Esa retroalimentación Dice C.A.D. Los auditados Se realizan Posteriormente Porque no hay conformidades Que deben subsanar De manera inmediata Porque quizás Están atentando Con la salud Del paciente Es que hay otro punto Pueden ser Algunas situaciones Que también Me ha sucedido También me ha pasado Que es mejor El informe Elevarlo directamente Y ya que posterior a ello Los órganos competentes Puedan Generar O puedan Solicitar ¿No? Algún descargo Por lo encontrado Puede pasar También En tres oportunidades He visto eso Que no sean Y que no he podido Dar retroalimentación Porque lo evidenciado El hallazgo encontrado Amerita Que directamente Pasen a los órganos Competentes A los órganos Como un OCI Comuna a su salud Y que ellos Ya se encarguen De solicitar Los descargos Respectivos Al personal Puede pasar ¿No? Luego se hace el informe Y se hace ahora Para su revisión Y se remitió De manera formal A la IPRES Auditada Pero nunca se olvide De la retroalimentación ¿Ah? O sea Puedes ir haciéndolo Durante Durante el hallazgo Si son situaciones Que son Tranquilas Que no Tienen algún Perjuicio Tanto para el paciente Para la institución O para el O para el profesional Puedes ir haciendo Las retroalimentaciones Ahí no hay ningún problema ¿La retroalimentación Con las evidencias Encontradas? Claro Porque eso Dentro de la etapa Ejecutiva Voy encontrando Esas evidencias Pregunta ¿Los hallazgos No son las preliminares A la observación? ¿Y si estos No se levantan Adecuadamente Recién se convierten En observación? No 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 Porque los hallazgos Son los que yo voy viendo Que son no conformidades Son considerados Como no conformidades O sea Yo voy encontrando Situaciones Que Van dentro De las no conformidades Magistra Pero la auditoría No tiene fines punitivos En realidad Con fines de mejora Pero depende mucho Del gerente Los actos posteriores En caso de situaciones Graves Claro Es que sucede Que tú el informe Obdulia Lo elevas Posteriormente Y ya las instancias Correspondientes Verán las situaciones Pero tú como auditor Ves el tema De mejora continua Por eso Le desarrollas La observación Pero Si hay alguna No conformidad O puede haber Como una auditoría De caso Alguna situación Que ya pueda Vulnerar Un aspecto legal Ahí La recomendación Es clarísima Elevalo A la instancia Superior Porque Ahí Por más Que tú retroalimentes Ya hay un aspecto Legal de por medio Ya hay una situación Legal Y eso Tiene que ser Derivado A la instancia Superior Si Bien Miren Aprovechando Que estamos participando Les quiero mostrar Un video Esto ya lo hemos visto Esto es parte Para que lo puedan revisar Y esto es El Los tipos de auditoría Les quiero mostrar Un video Este video Se llama Muerte por error Y Acá también Es una presunta Negligencia No es el del odontólogo Este es de una señora Que Después de seis meses De haber dado luz A unas gemelitas Después de De haber tenido Un embarazo gemelar Comienza a tener Problemas abdominales Y la señora Entra a una clínica Pero Al parecer Dicha clínica No le brinda Los Los elementos O las herramientas Adecuadas Y la señora Lamentablemente Fallece Entonces Aquí hay varias situaciones Acá hay varios aspectos Que Que se pueden analizar Dentro del campo De la salud También está en el Word Que les pasé temprano También está en el Word Que les pasé temprano Vamos a ver este video Déjenme ¿Sí? Ah ya Sí No me olvido Eso les voy a pasar el link Porque ese video Es el video para pasarle link Ahí luego Les brindo ello A ver Denme un segundito Acá está Compartimos pantalla Con sonido Y ya Listo A ver Vamos a esperar Imagina un futuro Lo hacen los Los comerciales Y ya Ahí los dejo Con este videito Y literalmente Sale en un ataúd Sin que los médicos Ni la clínica Le den hasta hoy No una explicación Razonable a la familia Alguna explicación Sobre qué pasó Cristian Sotomayor Y Orlando Canepa Nos cuentan la historia Son las 10 y 47 de la noche Nos acaban de llamar Porque nos informan Que Wendy Bustamante Una joven Acaba de fallecer En la clínica Javier Prado Y Para allá vamos La historia Que estaba a punto De escuchar Aquella noche Era más dura De lo que podía imaginar Negligencia médica Dicen En una de las clínicas Más exclusivas De la capital Perdóname Que te estoy grabando Pero Tu hermana Perdóname Hace una negligencia No me diga Todo esto Cristian ¿Qué ha pasado? Cuéntame bien El doctor Mi hermana Simplemente Lo único que Que se sabe Que se sabe Es decir Cierta Que es el malapraxis Y el último médico Que ha operado A Wendy Ha encontrado El intestino Delgado En un color negruzco Prácticamente Como si fuera un nudo Y eso debió salir Mira la tomografía Mi hija se ha muerto Por la diligencia médica Por la diligencia médica Esta clínica Era casi una basura Es pura pinta Nomás Y ahora todavía Con la cochuda Es que hay que pagar Después que nos están dando Nuestro muerto Pero Pero ¿De qué estaba hablando La familia de Wendy? ¿De una negligencia médica En la clínica Javier Prado? ¿Cómo podía ocurrir Eso allí? Necesitábamos Explicaciones Lo único que hicieron Fue hacer tiempo Para luego decirnos Que el médico No estaba Pero esta historia No comenzó Aquella noche Sino hace poco más De un año Los recuerdos Nos llevan Al 16 de febrero Del 2013 El día del matrimonio De Wendy Y Obed Angulo Romero El hombre Que le volvió A dibujar La sonrisa En su rostro Aquel día Entraba radiante Ella De blanco Del brazo De papá Mirando Al hombre De su vida Con la ternura Con la que se dice Te amo Ese día Sebastián De nueve años Fruto del primer compromiso De Wendy Veía como su madre Encontraba La felicidad Obed Entre lágrimas Le cantaría Su amor Y le juraba La María Para siempre Hasta que la muerte Lo separe Yo te prometo Ayúden Concedeme tu la dicha de ser Cusor de tuyo Por siempre Yo te prometo Alma de mi alma El amor de mi corazón Cuando tenía 33 años Y desde pequeña Fue la princesa de la casa El tesoro de papá Y la mejor amiga De su madre Mi hija era todo Para mí Era mi amiga Mi hermana Mi compañera Mi confidente Era todo Ella era un ángel Era lo más lindo Que tenía Me han quitado Mi vida Aunque desde pequeña Wendy siempre fue muy tímida Cada vez que papá Llegaba de trabajar Le pedía Que sacara su guitarra Para cantar con él Porque con él El miedo se esfumaba Y con él Siempre se sentía Protegida A ver un ratito Son los comerciales Ya está Yo llegaba muy tarde Trabajar y me esperaba Le daba más que una vuelta Y se quedaba dormida ¿No? Imagínate cómo me siento No Realmente Lo que han hecho Con mi hija Ha sido Algo terrible Wendy y Olet Luego del primer año De casados Se convirtieron en padre De dos bellas mellizas Quienes ahora Tienen seis meses Vivieron en la misma casa Con doña Carmen Y don Eduardo Fue año y medio De felicidad Con sus tres hijos Y sus padres cerca El sacrificio de la familia Era tener a Obed Quince días lejos Todos los meses Pues su trabajo En una minera Lo requería Todo estaba bien Todo estaba bien Hasta que Unos dolores Perturbaron Su tranquilidad A mediados de marzo Mi esposa Empezó a sentir Unos dolores Abdominales Nosotros decidimos Ir a la clínica Javier Prado Para que se tratase Es en ese momento Que la vida De la familia De Wendy Toma un rumbo Según dicen ellos Hacia su desgracia Los médicos Analizaron el caso De Wendy Le sacaron Una serie De análisis Y como dice Este documento Del 30 de marzo Firmado por el doctor César Ramírez Le diagnosticaron Una peritonitis Y detectaron Un cuerpo extraño En la membrana Que cubre los intestinos Al momento De intervenirla Le extirparon Un pequeño tumor benigno Sin embargo Los dolores Continuaron Dolores que Uno Lastimosamente No toma en cuenta Y cree Que son Propio de Una ingesta Propio de Una mala postura El 3 de mayo La vuelven a operar Pues habían detectado Otro tumor benigno Al lado izquierdo De su abdomen El tumor Le fue extirpado A ella le extrajeron Un tumor De aproximadamente 200 gramos Ese tumor Pasó a patología Resultaron Arrojaron Negativo ¿Negativo a qué? A un cáncer ¿Quién manda Hacer este examen? El doctor Ramírez De una infección Al apéndice Y de salpingitis O sea infección E inflamación En las trompas De falopio Se pasó A hablar De cáncer Entonces El doctor César Ramírez Médico cirujano Decidió enviar Las muestras Del tumor Del tumor Al extranjero ¿A dónde? A Estados Unidos Donde obviamente Los costos Por este tratamiento Se pueden Hasta duplicar Ellos No querían Intervenir No querían Tomar Otro tipo De acciones Mientras no Descarten El cáncer El cáncer Las pruebas Para descartar El cáncer Las habían Mandado A la Universidad De Filadelfia ¿Y por qué A Filadelfia Si acá hay Un Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásticas? No lo sé No lo sé Según la familia El mal Del que hablaba El doctor Ramírez Se llama Cáncer Del epiplon Un cáncer Muy extraño Es entonces Que Oled Decide Investigar Por su cuenta Y muchas De las cosas Que dicen Sobre el cáncer Del epiplon Habían Coincidido Con algunas cosas Que había pasado Mi esposa Náuseas Dolores Abdominales Pero el cáncer Del epiplon Es un cáncer Que se le da En su gran mayoría A los varones Y tiene un rango De edad Pero él te dijo Específicamente Es cáncer El epiplon Ya había pasado Más de un mes Y la salud De Wendy Empeoraba Ante la mirada De desesperación De su familia El amor De Obed Se hacía más intenso Pero los dolores De Wendy También Mi esposa No comía ¿Por qué? Porque el dolor Abdominal Era intenso El tema De dormir Se hizo terrible Como no dormía Ellos deciden Ponerle El primer sedante Ese sedante Crea un efecto Anverso Opuesto En vez de Que la duerma Y pueda descansar Le genera ansiedad Una ansiedad Terrible Mi esposa Mi esposa Me decía Amor Siéntame Échame Levántame Párame Y así Iba avanzando La noche Era impresionante Su apariencia Desmejoraba Día a día Y a su dolor Se sumaba La tristeza De no poder ver A su hijo Sebastián Y a sus pequeñas Mellizas Con ellas Solo vivió Seis meses Después de colocarle La sonda Nasolástica Ella empieza A eliminar Un líquido verde De esto Ellos Los médicos Nos dicen a nosotros Que eso es beneficioso A pesar de que había evacuado Ella seguía Con dolores abdominales Intensos Y se acrecentaba Un dolor en la espalda Que era insoportable Y yo te voy a mencionar Algo que para mí Cada que lo recuerdo Me afecta mucho Es indignante Es cuando vino Un doctor Llamado Augusto Price Y sentada Mi esposa La tomó De las manos Yo estaba al frente Y le decía Hija Esto está en tu cabeza Como si con fuerza De voluntad Uno podría revertir Lo que ya estaba pasando En su cuerpo Las infecciones Las oclusiones intestinales Como si con la mente Uno podría Superar todas Esas cosas Que son netamente Biológicas Y los médicos No te decían Que se estaba Generando una infección No Entonces la llevan A cuidados intensivos El cuerpo de Wendy Ya no aguantaba más Y la cuenta Por los gastos En la clínica Crecían El lunes El lunes estaba un poquito Mal El martes Un poquito mal El miércoles Ya estaba mal El jueves Ya estaba muy mal Y yo no veía acción Y yo le pregunto Directamente a los ojos Doctor Mi esposa Está haciendo Un cuadro séptico Y él me afirma Mirándome a los ojos No Eso está controlado Los familiares No podían esperar Más la respuesta De los Estados Unidos Entonces Mandan sus propias muestras Al INEM Doctor Me acaban de informar Del INEM Porque tengo amigos Ahí que han Nos han hecho Un servicio Extraordinario De revisar Mis muestras En un tiempo récord Y me dicen Que no es cáncer Es una Infección Aguda Y me ponen Con letras mayúsculas Deben actuar Ya Él me dice Hay que esperar Los resultados De Filadelfia Acá el documento Dice que ellos Han revisado todo Pero el doctor No, no daba fe En lo que yo le decía El día viernes Que fue un día Ya muy complejo El doctor Price Nos lleva a tomografía En donde nos hace ver Que se habían formado Asas intestinales Exactamente No sé qué es Pero se veían Como pelotas Y nos dice Ahora sí estoy preocupado Muy preocupado Llegó el 12 de mayo Eran las 10 de la mañana Y según la familia El doctor César Ramírez No aprobaba la idea De trasladar a Wendy A otra clínica Según ellos Tampoco permitió Que otros colegas La vieran Recuerdo claramente Que le di un beso A mi esposa En sus labios Como parte de afecto De amor Y sus labios Eran Totalmente helados Y tenía una palidez cadavérica Las horas pasaron Y tras la larga espera Decidieron operarla Una vez más Este pequeño video Fue grabado Por el esposo De Wendy Minutos Antes de entrar A cirugía Sin saber Que esa Iba a ser Su despedida Yo entro Y me dan la noticia El doctor me dice Que no se puede hacer nada Y que mi esposa Había fallecido Me suplicaba Y me decía Mamita Sácame de aquí Yo soy mayor de edad Me pueden dar Mi alta voluntaria Y yo les decía Que ibas a estar bien Porque ellos me mentían Pero si ellos me dicen Dicho No estamos preparados Señora Te juro que la sacaba Siento que le fallaba Mi hijita Esto no me voy a poder Recuperar nunca Yo le fallé A mi hijita Según la familia Wendy Habría fallecido De lo que días atrás Venían advirtiendo Septicemia Y no por cáncer Luego de ello Según dicen Ya no pudieron conversar Más con el doctor César Ramírez Romero En la clínica Lo negaron Más de una vez Está en este edificio Está en este edificio En el séptimo me parece Séptimo piso Y podría por favor Ya que usted tiene anexo Podría llamar al doctor Ramírez Para poder conversar Yo no tengo Esa autorización Para yo llamar a médicos Yo no puedo llamar a un médico La representante De la clínica Solo atinó A decir esto Al menos ¿Me puede decir Si el doctor Ramírez Sigue ejerciendo? No sabría decir Es no me comunicó Con el doctor Después me llamó A su salud ¿No se ha comunicado Con la doctora? ¿Al menos lo que ha pasado? No nos hemos comunicado Con el doctor No hemos podido Con el doctor La familia Hoy llora A la hija La amiga La hermana La esposa Y a la madre De tres criaturas Que confió En los médicos De esta clínica Y que esta confianza Según los familiares Hoy la han llevado A la muerte Negligencia médica Solo la clínica A ver los clínicos Lo último El último comercial Ya está La clínica Y los médicos Lo saben Por ahora La familia Digo señorita Mañana a las nueve Esta mujer puede estar muerta Deme usted Con relaciones públicas Están ocupados En una reunión Pero yo le digo Tienes una paciente Que está al borde De la muerte Dios mío Wendy se murió Después de eso Y saben lo que ha hecho Y saben lo que ha hecho La clínica Cuando han visto La promoción De este reportaje Nos han mandado Este comunicado No tiene logo No tiene fecha No tiene firma Y lo que dicen Es nada Es nada Dicen que entró La paciente El día 25 de marzo Por un requerimiento Y fue intervenida Quirúrgicamente Un plastrón Que luego volvió El 30 de abril Por un problema Que supuestamente Era diferente Cuando eso todavía No está claro Aparentemente Lo que tenía Wendy Bustamante Fue ocasionado En la primera operación En todo caso Fue consecuencia de ello Y finalmente Dice que han iniciado Una investigación Sobre lo que pasó En el hospital Pero es increíble Que se reaccione De esta manera Con esta insensibilidad Ante la desesperación Y el sufrimiento De la gente Yo espero Sinceramente Que esta investigación Llegue hasta el final Y que lo responsable Bien Vamos a ver A compartir A ver Vamos a dialogar Un poco En base a esto Primera pregunta Para todos ¿Amerita una auditoría De caso? ¿Sí o no? ¿Amerita una auditoría De caso? ¿Qué es lo primero Que ustedes abordarían Ah y médica También obviamente ¿Qué es lo primero Que ustedes abordarían En esta En este caso particular ¿Hacia dónde iría El abordaje Que ustedes desarrollarían? ¿Qué es lo primero Hacia la historia clínica? ¿Y por qué la historia clínica? El flujo de atención El acto médico La línea de tiempo El documento Porque es un documento legal El motivo de ingreso Hay algo muy curioso Ahí Que esto Este video Lo vi uno Lo vi Por primera vez Cuando estaba En un taller Con unos colegas De que estábamos En la área de seguro De diferentes Yafas Públicas y privadas ¿No? Y algo muy curioso Que Genera un demérito De todo el caso Que provoca Que el caso Lamentablemente Este Pierda Fuerza legal ¿Cuál es? A ver si Hicimos estado En el video ¿Qué hizo la familia De incorrecto? Que Entiendo Propio de la Desesperación Propio de la De la situación De repente Dura Del momento Este Generó esta situación Generó este acto Llevar las muestras Al INEM Así es Porque la clínica No había autorizado No había autorizado El llevar la muestra Y ellos Por su propia Cuenta Que puede ¿No? Que puede Haber generado Una contaminación Del 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 Objeto De la sustancia A evaluar Puede Desarrollar O puede Darnos Un resultado Erróneo Puede Darnos Un resultado Erróneo Esa situación Esa situación Provoca Que todo El caso Legalmente Pierda Fuerza Situación Lamentable Una situación Muy triste Probablemente La clínica Pudo haber Actuado Un poco Más Probablemente La clínica Pudo haber Hecho mayores Esfuerzos Pero El haber Sacado La muestra Sin Cautorización O conocimiento De la clínica Y haberla Llevado Al INEM O a otra Entidad Pierde La fuerza Legal Ahí la familia Pierde Pierde La legalidad Del caso Por eso Que optan Por la parte De prensa Porque saben Que legalmente Ya no se podía Actuar más Pero ahí viene Otra situación La clínica ¿Por qué? Porque no tenían La autorización Mi estimada Judy Para sacar Ese Esa muestra No tenían Autorización Las muestras Tienen un tipo De De procesamiento Tiene un tipo De empaquetamiento Para llevarlo A otro laboratorio Tiene un tratamiento Propio La familia Lo que puede Aducir la clínica Es Nosotros no sabemos Si la familia Lo llevó bien Y los resultados Probablemente Serán resultados Erróneos Y ya pierde Validez Ese Ese Sustento Pierde Validez Ese sustento Pero la clínica No actúa Sola ¿Y cómo La otra institución Aceptó? Ahí viene Otro problema ¿No? ¿Por qué Acepta? ¿Por qué Acepta La otra clínica? ¿Qué relación Tiene las muestras Con la negligencia Médica? Es que En realidad El punto central En esta situación Es que para la familia La clínica No había tenido Un buen resultado O no tenía Un buen análisis De los exámenes Auxiliares De las muestras Patológicas Y por lo tanto No la atendieron De manera adecuada Por eso Que ellos optaron Por su propia cuenta Retirar la muestra De la clínica O por la demora Con los resultados Retirar la muestra De la clínica Y llevarla Al INEM Por eso Se pierde Ahí la situación Pero hay otro punto Ahí que les estaba Mencionando La clínica No actúa Sola Las clínicas Por esa responsabilidad Pasiva No pueden hacer Más acciones Muy bien Yuli La aseguradora El 90% El 90% De los pacientes Que van a una clínica Van por seguros Porque tienen un seguro El 90% Y es una data Que nos da su salud Porque la mayoría Va a clínicas Porque tiene un seguro Porque hace un copago Hay un deducible ¿No? Rima Mafre Pacífico Pero ellos Tienen condiciones Ellos tienen condiciones ¿Cuál es el gran problema Que tenemos En nuestro país? Y le dice a alguien Que ha trabajado En seguros privados Por eso Que reconozco Esta situación Las personas No leen Los contratos Las personas No leen Los contratos Ojo ahí ¿Por qué? Porque en el contrato Que tú firmas Con la aseguradora En el contrato Que tú firmas Con la aseguradora Te indica Los tiempos Y los beneficios Que tiene tu seguro Hay seguros Que sí Efectivamente Pueden hacer Una segunda opinión Internacional Hay seguros Que tienen ello O segunda opinión Internacional Pero para que pueda Desarrollarse La segunda opinión Internacional Hay un tiempo De espera Seis meses Seis meses Trece meses Dieciocho meses Hay seguros Que te pueden atender Por emergencia Desde el primer día Pero hay seguros Que dicen No Después de treinta días Usted ya puede Atenderse Por emergencia Miren lo que me pasó A mí una vez Cuando yo estaba Con COVID Cuando yo tenía COVID Tenía un seguro De salud No voy a decir El nombre De esta EPS Para no generarle Mala fama Pero tenía Un seguro De salud Pero esta situación Es Porque Yo no leí Bien el contrato Por Mi responsabilidad También Yo tenía El seguro Desde Marzo Del 2020 Antes de pandemia Antes que salga Todo esto Nosotros Nos aseguramos A esta EPS Y Llega el COVID ¿No? Salen los decretos Que por pandemia No Este No 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 Las coberturas Al 100% En aseguradoras privadas Y todo ello A mí no me había dado COVID En El mes de enero A mi esposa Y a mí Nos dan COVID Y teníamos el seguro Pero a mí me dio Más grave Yo tenía Bastante sobrepeso En ese momento Y pesaba 110 kilos Era una persona Muy 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 Este Muy gordita ¿Sí? Y obviamente Por mi sobrepeso A mí el COVID Me dio más fuerte Por mi obesidad Eso ya era obesidad A mí el COVID Me dio más fuerte Que a mi esposa A mi esposa También le dio más fuerte Pero yo sí Requería El tema De Soporte Respiratorio Entonces mi esposa Me lleva A una clínica Que era de la red De esta EPS Cuando llegamos Nos atienden Por emergencia No hay ningún problema Me hacen mi tomografía Me dan el soporte De oxígeno Me hacen mi haga Me hacen todas las pruebas Toda la batería De pruebas Viega la médico Y dice No Señora El señor Se tiene que hospitalizar Entonces mi esposa Va a hacer los trámites Para la hospitalización Y lo que le dicen es Disculpen Pero Sí Lo podemos hospitalizar Hay cama Para hospitalizarlo Pero Tienen que hacer Un pago De Una garantía De 30.000 soles Y mi esposa Dice No Pero tenemos la EPS ¿No? ¿No se escucha? Uy ¿No me escuchan? Estoy contando mi historia Y de repente No me escuchan Ah ya Sí me escuchan Sí me escuchan Ah ya Muy bien Muy bien Muy bien Este Y le dicen Hay un pago Una garantía Que se tiene que pagar Ustedes saben Que en esa época Las clínicas Cobraban garantía Entonces yo decía Pero Oye Pero tenemos la EPS Y hay un decreto Que sale al guío Del gobierno Que es El COVID Está cubierto Al 100% Sí Pero Eso depende O también De las condiciones De la clínica Y dentro de esas condiciones O de la EPS Y dentro de esas condiciones Es que Usted Para poder ser hospitalizado Debe tener Mínimo 13 meses De permanencia Con la EPS Y usted Tiene 11 Me faltaban Dos meses Me faltaban Dos meses Para poder cumplirlos Los 13 meses Y poder ser hospitalizado Bueno Ahí obviamente Ya tuve Que retirarme No tenía No tenía los 30 mil soles En ese momento De garantía Y aparte Solo era eso Era más gastos Ahí apelé a la profesión Y ahí sí Agradezco bastante Al colegio de enfermeros Porque me comuniqué Con el colegio de enfermeros Yo estaba mal Yo he llegado a hospitalizarme Con 85 de saturación Este Algunos 85 Con 65 de saturación Que digan Algunos no me creen Pero Yo llegué con 65 de saturación Al hospital La colega Que me recibió Se puso pálida Cuando me vio Y más o menos Cuando se enteró Que yo era enfermero Llegué a la bici Grave 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 Llegué al hospital Yo había perdido Todo Todo Estaba En otro mundo Y yo apelé Al colegio de enfermeros También el colegio de enfermeros Me ayuda en ese momento Estaba la decana La doctora Liliana La Rosa Tenía 110 kilos Mi estimado Héctor Tenía 110 kilos Ahorita peso 92 Tengo que seguir bajando igual Pero Imagínate En ese momento Tenía 110 kilos Este De ahí la doctora Liliana La Rosa Me ayudó En ese sentido Con el equipo Con Víctor Vélez Yane Cancha Poma Este Y me consiguieron Una cama En el hospital Sabogal Este La verdad Muy agradecido Siempre con el hospital Sabogal De salud Porque gracias a ellos Yo pude recuperarme Y nunca me he olvidado De una colega Que me dijo Tú no te puedes ir Tú eres enfermero Tú tienes que salir De esta cama Y me motivaba Y cada vez que ella estaba De turno Me daba todas Las motivaciones respectivas Para que yo pueda salir Y pueda levantarme De esa cama De verdad Muy agradecido Con la colega Que me atendió Los días que tuvo Guardi Y que se preocupó Bastante con mi estado De salud Pero fue una situación ¿No? No, de verdad Yo mucho aprecio A mis colegas Por eso A todas A todas Las que me atendieron En época COVID Y la verdad Ahí me di cuenta Que el peor paciente Para un enfermero Es otro enfermero Fui el paciente Más cargoso Que yo todavía Había podido tener Creo En toda su instancia Hospitalaria Me acuerdo Que a mí me dieron Una pastillita marrón Que es para evacuar ¿Cierto? Hay una pastillita marrón No sé cómo No sé cómo se llama Pero hay una pastillita marrón Que es para evacuar Porque a mí me preguntan La licenciada ¿Hace cuánto Que no vas al baño Hace cuánto No vas a hacer deposiciones Y yo digo Bueno hace como Tres, cuatro días Cuando ya estaba mejor ¿No? Pero yo seguía Con la binasal Y me dijo Te vas a tomar esta Y ella me daba la pastilla Y yo lo guardé En mi cajón No, porque si yo tomo esto Me voy a querer ir A los servicios Y si quiero ir A los servicios Voy a tener que sacarme El oxígeno Yo había generado dependencia No, no, no Yo lo metí en mi cajón Y ahora la licenciada ¿Y tomaste tu pastilla? Sí, ya la tomé licenciada No te preocupes Muchas veces Ah, ya tienes que tomarla Por favor, sí Al día siguiente ¿Has tomado ¿Has hecho deposiciones? No Ya, me daba la pastillita La volví Hasta algún día Una técnica se encontró Licenciada El paciente no está tomando pastillas Y abrieron mi cajón Y habían cinco pastillas Ahí metidas Y le provocaron No, es que licenciada Me van a tener que quitar esto Y ellos poco a poco Me iban bajando el oxígeno Me hicieron pararme Para ir a bañarme Tienes que ir a bañarte Va, párate Párate No voy a obviar Esa experiencia con las colegas Me motivaron bastante Y el peor paciente Siempre va a ser un enfermer Que conocemos algunas cositas ¿No? Pero la experiencia En la clínica Va A leer el contrato Es curioso porque Algunas de las que me atendían Eran de mi universidad Entonces Para mí era vergonzoso Porque Este El primer día que yo llego Yo llegué mal Y obviamente Pues no Me tienen que Que cercar La vestimenta Y quien me estaba atendiendo Era alguien que yo conocía De la universidad Yo estaba vergonzadísimo Aparte que estaba Que me iba a ver a San Pedro Que alguien de mi universidad Me haga eso ¿No? Yo estaba Pero bueno Parte de ¿No? En algún momento Nos toca ser pacientes Y a mí me tocó Ser paciente ahí ¿No? Este Pero bueno En el caso de las De los contratos Como les estaba mencionando Es importante leerlos ¿Por qué? Porque hay ciertas cláusulas Que a veces Nosotros no vemos Que nosotros no entendemos O que nosotros De repente no entendemos O no conocemos Que pueden generar Esas restricciones Hay EPS Que efectivamente Te dan Este Una segunda opinión internacional O que tú O que tú muestras Se ha llevado Al extranjero Hay EPS Que te dan eso Pero Hay tiempos Hay tiempos ¿No? Para que uno pueda Desarrollar Entonces Muchas veces Lo que pasa Lo que se suscita ahí Es que Como no leemos Los contratos Y no conocemos No conocemos Lo que sucede Realmente Dentro del sistema El paciente Quiere No, pero mi EPS Se lo cubre Pero mi EPS Me lo da Sí, pero señor Es que hay tiempo De espera Yo entro en el sistema Y las clínicas No tienen como actuar Puede haber pasado eso Puede haber pasado eso En este caso particular De que hubo de repente Una falla En algún proceso médico Puede haber habido Una falla En el proceso médico Pero Aquí para que Podemos entender A nivel de auditoría Que existe Siempre Un responsable Activo Y que existe También Un responsable Pasivo Los responsables Pasivos Regularmente En el seguro En el En el sistema De salud Son los seguros Son los seguros También tenemos Una Una acción Frente a una Responsabilidad Pasiva Si este caso Se denuncia Ante las instancias Como su salud Por ejemplo El responsable Activo Obviamente Tiene que brindar Todos los descargos Porque prestan La atención Pero el responsable Activo También tiene que decir Oye ¿Tú qué has hecho Al respecto? ¿Tú qué hiciste Ante esta situación? ¿Tú qué desarrollaste? ¿Qué acción tomaste? ¿Lo identificaste? ¿Y cuando lo identificaste? ¿Qué ejecutaste? Esa es la labor De una aseguradora ¿No? A veces Se cree que la aseguradora Ah Son los que dan el dinero Vienen a hacer la supervisión Pero su labor También es esa Su labor Por eso ¿Por qué creen Que el CIS Por ejemplo Tiene áreas De atención A la asegurada El CIS Tiene su área De atención A la asegurada Todas las UDR Tienen un profesional De atención A la asegurada ¿Por qué? Porque tienen que estar Atentos a ello Caso mediático ¡Pum! Sale el CIS Caso social ¡Pum! Sale el CIS Atención inmediata ¡Pum! Sale el CIS El hospital Ya no tiene La capacidad Para hacer referencia Porque nadie Le responde Colegas Y acá Si alguno es De oficina De seguros Esto Yo siempre Lo he tenido Claro El CIS Tiene una ventaja Que probablemente No tengan Las direzas El CIS Tiene contactos Nacionales Porque somos Una entidad Nacional Entonces El hospital No puede hacerlo El CIS Puede desarrollarlo El CIS Puede brindar El soporte Contactas Con los gestores De IPRES Oye ¿Quién es el gestor De IPRES En No sé En el Loaiza Ya ¡Pum! Que tu gestor De IPRES Llame Porque esa es la función De una aseguradora Esa es la función De un ente Que genera financiamiento No solamente Dar el dinero Por eso Nos convertimos En responsables Pasivos Ante cualquier Claro El CIS funciona A nivel nacional En todas las regiones Hay UDRs Hay regiones Donde hay más De una UDR Por ejemplo Cajamarca ¿Quiénes son de Cajamarca? Díganme yo ¿Quiénes son de Cajamarca? Yo sé que hay Cajamarquinos ¿Ah? Ah Disculpen De Jaén A los que De Jaén A veces dicen No, yo soy de Jaén No soy de Cajamarca A ver ¿Quiénes son de Jaén? ¿O no están? Ahí está Pues Jaén Ahí digo Jaén Ahí sí, señor Pero Cajamarca no Yo soy de Jaén En Cajamarca Tenemos Cuatro UDRs Cajamarca Uno Cajamarca Dos Cajamarca Tres Y Jaén La uno es Cajamarca Propiamente Luego está Cutervo No me acuerdo El nombre De la tercera Y luego sigue Jaén O sea Es por la extensión Geográfica En Cajamarca Hay cuatro UDRs Y cada uno Tiene su director Cada uno Tiene su profesional Detención al asegurado Y desarrolla Sus labores Entonces miren Ah, miren La importancia De trabajar De la mano Con los financiadores Tu hospital Tiene convenio Con Saludpol Saludpol También tiene su Detención al asegurado Tu hospital Tiene convenio Con Fosmar Por ejemplo Eh ¿Quiénes son de Arequipa? Díganme yo Arequipeños Arequipeños Y Puneños Los dos Arequipe Y Puno Díganme yo A ver De Puno Conozco El Núñez Butrón ¿Se llama el hospital? Confírmenme ¿Sí? El Núñez Butrón ¿Se llama el de Puno? Sí, se llama El Núñez Butrón Y el de Arequipa Es el Honorio Delgado ¿Cierto? ¿Cierto? Son los hospitales Regionales El Goyoneche También, claro Un hospital muy tradicional En Arequipa Muy tradicional El Goyoneche Ya Por ejemplo Fosmar Nosotros teníamos O tienen convenio Todavía La La Marina de Guerra Tiene convenio Con el Núñez Butrón Y tiene convenio Con el Regional Honorio Delgado Tiene convenio Con los dos Si requieren Una atención De sus usuarios Que es lo que hace El hospital Pum Llama al área De atención A lo asegurado De la De las Yafas Y yo recuerdo Porque yo He firmado El convenio Con el Núñez Butrón Por eso Me acordaba Del Núñez Butrón De Puno Y el Honorio Delgado Hicimos El La Adenda Por cuando Yo llegué Ya estaba El convenio Con el Honorio Delgado Lo que hice Cuando mi gestión Fue firmar La adenda Por tres años Pero recuerdo Esos hospitales Y llega Paciente Fosmar Y llamas A Fosmar Y dices Mira tu paciente Ya no puede más Evacuación aérea Llévalo Al hospital Naval Tienen su área De atención Al asegurado ¿Por qué? Porque son Responsables Pasivos Son responsables Pasivos Y así La cantidad Y la infinidad De aseguradoras Que hay La cantidad De aseguradoras Que hay Y Cuál Que sucede Con el SOAT Y sucede Con otras Yafas También Que puedan Generar Esa atención Muy bien Estas son Documentaciones Propias La auditoría De la calidad ¿Les gustó El video? Creo que El de ayer Estaba un poquito Más rápido ¿No? El de ayer Estaba más rápido Pero el de ahora Es un poquito Más sensible En el video De ahora Igual en el Word Lo voy a volver A pasar Lo voy a volver A pasar Por aprecio Por aprecio Ustedes Lo voy a volver A pasar En este Word Que les estoy Este Les estoy enviando Está El video Y hay Otros videos Más Que están Que pueden Ustedes Ir revisando Que pueden Ustedes ir viendo Para poder Este Tener ¿No? Como ejemplos De que actuar O como desarrollar Un proceso de auditoría Como tal Les voy a enviar De paso Aprovechando que Estamos con los videos Les voy a enviar El que les mencioné Ayer No creo No creo que nos dé El tiempo Para verlo Hoy día Y aparte Es un video Más comunicación A ver Denme un segundo Ya Listo Igual Si nos alcanza El tiempo Sería genial Si no No se preocupen No hay ningún problema Igual estoy poniéndolo Por acá Ahí está En ese YouTube Está Está El video Que les mencioné Ayer Dime cómo hablas Y te diré Quién eres Ya Para que ustedes Lo puedan tener El PPT La organización Se los va a pasar Pero igual Para que vayan teniéndolo Vayan revisando Ahí les estoy enviando También mi PPT No se preocupen ¿No? Entonces ahí Revisan el material Ya miren Todo lo que les estoy enviando Si hay encuesta de satisfacción Me ponen 20 Porque si no Ya no vuelvo a dictar Con ustedes No mentira Una broma Si hay encuesta de satisfacción Así a su A su criterio No se preocupen No se preocupen El Excel también Al finalizar Les voy a volver a enviar Todo el paquete Al finalizar Les voy a enviar Todo el paquete No se preocupen Para que puedan tener La información ¿Sí? Este Bien Sigamos Auditoría de caso La auditoría de caso Es ante situaciones Muy específicas Ante situaciones Muy Muy concretas Que se puedan brindar O que puedan existir ¿Correcto? La auditoría de caso Quien convoca A una auditoría de caso Es la oficina De gestión de calidad Pero también Pueden haber Algunas auditorías de caso Que puedan ser convocadas Por La entidad O por una Jafas O por la entidad supervisora Sí, Pamela Al finalizar Les reenvió todos No se preocupen Al finalizar Reenvió todos los archivos Para que ustedes Los puedan tener No hay problema ahí Entonces La auditoría de caso Siempre va a estar A cargo de un coordinador De ese caso Propiamente Se convoca Al comité auditador Al comité auditor Quien va a solicitar La documentación Respectiva Se van a realizar El estudio De los documentos ¿No? El estudio De los documentos Se van a codificar Se van a codificar En algunos casos Si se tiene que lacrarse El acra Para poder Cercorarse Que no se hagan Modificaciones O alteraciones De dichos documentos Se va a solicitar Informes por área Según la magnitud Que tenga el caso Se evalúe el acto Se evalúe el acto asistencial Que aquí sí De competencia De un médico Propiamente Porque se va a evaluar El acto médico A menos A menos Que el acto asistencial Sea desarrollado Por otro profesional No médico ¿No? Se hace la convocatoria De los especialistas Para que puedan Brindar su opinión Técnica Respecto a lo suscitado Versus lo actuado Y se emiten Los descargos respectivos Pero acá hay Una situación Cuando se eleva Un informe Cuando el informe Es interno O sea Esta auditoría De caso Lo convoca a calidad Pero es de una entidad Interna O sea Del mismo hospital El comité auditor Del hospital Se tiene 30 días Útiles Para el desarrollo Del informe Pero si es Una auditoría externa Su salud O algunas jafas Que desarrolla La auditoría Ante un caso específico Que se ha presentado ahí Se tiene hasta 45 días Para el desarrollo Para la emisión Del documento Esto lo he hecho En dos oportunidades En dos casitos Que se presentaron Uno era Porque transfundieron Sangre A una gestante Este Y esa sangre No estaba tamizada ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Hay algún biólogo En la sala? ¿Hay algún biólogo? Porque sé que también Hay colegas De todas las profesiones Y esto me encanta Porque se ha convertido En un diplomado Multidisciplinar Eso es bueno Cuando trabajamos Con todas las profesiones ¿Sí? Bueno No hay biólogo Pero Conocemos Sabemos ¿Para qué sirve Tamizar la sangre? Pregunta Para todos ¿Para qué sirve Tamizar la sangre? Y mientras me van respondiendo Nelly dice ¿La investigación epidemiológica De los casos ¿Es semejante A la auditoría de casos? No No es semejante Porque la auditoría Epidemiológica Puede ser Por incidencias Por prevalencias De casos Que están En la región ¿No? En la situación De una auditoría De casos Es específicamente Para algo Para algo Para una situación Puntual ¿No? Como en esto Que le mencionaba ¿No? No había Los reactivos O bueno No se había tamizado La sangre Ahí para esa situación En particular Se hace una Una auditoría De casos ¿Sí? La auditoría de casos Puede salir De los reclamos También Puede salir De los reclamos Exacto Por eso Que nosotros Entramos A este casito Porque salió De un reclamo Descartar enfermedades Para ver Compatibilidad Ver infecciones Segura administración Muy bien Para determinar Grupo sanguíneo Muy bien Para contar Con una sangre segura Descartar enfermedades Infectocontagiosas Asegurar la calidad Muy bien El médico Le había transfundido A la gestante De siete meses Sangre sin tamizar Sangre sin tamizar ¿Y por qué detectamos Nosotros eso? Porque de manera anónima Una Un profesional De la salud Del mismo hospital Consciente Y un profesional De la salud Con Con esa Mirada ética De manera Anónima Le avisa A la UDR De que estaban Transfundiendo sangre De una gestante Que no estaba Tamizada Entonces en automático Nosotros nos acercamos Al hospital Es un hospital X ¿No? Es un hospital X No fue que en Ancars Fue allá en Amazonas Un hospital X Y detectamos La situación ¿Qué pasó? Y el médico Nos dice No Este Yo La paciente Sabe que la sangre No está tamizada ¿Pero tiene el consentimiento Informado? Sí Lo hice firmar Está por ahí Por la historia En realidad No le había hecho firmar Consentimiento informado A la paciente Cuando le preguntamos Al paciente Y le preguntamos A los familiares ¿Ustedes sabían Que la sangre No estaba tamizada? No, no teníamos conocimiento Y comenzamos a hacer Todas las indagaciones Respectivas Sobre el tema Comenzamos a hacer Todas las averiguaciones Nos fuimos a Banco de Sangre Hablamos con logística ¿No? Y detectamos Que efectivamente Banco de Sangre No tenía 15 días No tenía un reactivo Hace 15 días Que ellos no tenían reactivos Y si no tienen reactivos Obviamente No tienen como tamizar la sangre Y los médicos decían No, pero nosotros Ya hemos hablado con pacientes ¿No? Ya cuando nosotros Teníamos la información Solicitamos Nos Solicitamos el permiso Para la historia clínica Nos llevamos la historia clínica Del paciente Bueno, una copia De la historia clínica Del paciente Y cuando nos estábamos viendo El médico llega ¿No? Acá está Por si acaso Esto se había traspapelado El consentimiento informado Que le había hecho Firmar a la paciente De que Estaban Estaban Transfundiendo Sangre Y sintamizar Cosa curiosa Que el consentimiento informado Tenía una fecha Y en esa fecha específica El color del lapicero No coincidía Porque el médico Lo había hecho Firmar con lapicero negro Y toda la historia Estaba llenada O sea, había llenado Con color azul Entonces No la consideramos Disculpe doctor No está en la historia clínica Esto ya es parte del informe No vamos a aceptar Ese documento Y nosotros hicimos Nuestras Innovaciones Nuestras investigaciones Al final descubrimos Que la responsabilidad Era del director Del hospital Porque no había firmado La La compra O la orden de compra Mejor dicho Para los reactivos Porque Fuimos como el cangrejo ¿No? Hacia atrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando íbamos a logística Oye, pero sí Yo sí hice la solicitud La orden de compra Está hace más de un mes En la oficina del director Fuimos a la oficina del director Y la secretaria Decía No, está ahí En la oficina del director El director no la ha firmado Y el director Ah, no Recién me la han pasado Ya tenía 30 días Ese documento En la oficina del director Que no estaba firmada Y por lo tanto No se habían comprado Los reactivos Y esa sangre No estaba siendo tamizada Y era la paciente Que nosotros Habíamos detectado Gracias a un profesional De la salud Que nos dijo Están transfundiendo Sangre sin tamizar Están transfundiendo Sangre sin tamizar Eso es malo Eso no es correcto Y por eso fuimos nosotros Al hospital Tiempo para elevar Nuestro informe 45 días Y eso es peligroso Clarísimo Es peligroso Imagínense que esa sangre Tuviera VIH A la gestante Y al niño Los dos con VIH Y en zona selva Hay una gran prevalencia De VIH También Entonces imagínense eso Es muy peligroso Es muy peligroso O que la sangre No sea compatible Con el usuario Y que pueda generarle Problemas Ya a nivel sanguíneo A nivel del torrente sanguíneo Es peligrosísimo ¿Cuánto tenemos nosotros? 45 días Para presentar Nuestro informe 45 días Y bueno Finalmente Para la auditoría dirimente Que es una auditoría Que pueda contrastar ¿No? De repente No se genera un acuerdo Entre lo interno Y lo externo Se hace una auditoría dirimente Se tiene hasta 150 días Para la presentación Del informe respectivo Ahora El informe ¿Qué va en el informe? Esto lo voy a Vamos a dejar de compartir nuevamente Y vamos a abrir el informe Vamos a compartir pantalla Oye rápido Está pasando la hora Sin querer Ya son las nueve Yo pensé que eran ocho y media Vamos a ampliar esto Para que se pueda ver mejor Disculpen Ya Ahí está Al final de la norma técnica Para que todos ustedes Puedan tener en cuenta Al final de la norma técnica Están los modelos de informe Acá Antes Aquí están los modelos de informe Ahí está Modelo de informe De la auditoría de calidad Este es para una auditoría Que sea programada Esta auditoría de caso Que diga Y por aquí tenemos también El modelo del plan de auditoría Cómo se desarrolla Y si no me equivoco Este es la auditoría Ah ya Este es para auditoría programada Y el uno es Son los glosarios Este es el glosario El anexo uno es el glosario Las definiciones operativas Entonces en la parte final Vas al anexo dos Y el anexo dos Ya te da Sí Ayer se las pasé Pero hoy día Las voy a pasar todas No se preocupen Antes de irme Antes de que culmine la sesión Les voy a pasar todos los documentos Para que ustedes Los puedan tener No se preocupen Vamos a toda la batería De documentos Les voy a brindar El anexo dos Este Es el mismo modelo No Hay diferencias Estimadas Minúsculas 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 El anexo dos Es el modelo Para la auditoría programada ¿Sí? Este es el modelo Para auditoría programada Ahí está D A D El asunto La referencia La fecha del informe Aquí están los antecedentes El origen El tipo de auditoría ¿No? Si auditoría de caso Auditoría clieste Médica El alcance La metodología ¿No? Todo lo relacionado A auditorías programadas Estas son las programadas Y el anexo tres Es para auditorías de caso ¿Sí? El anexo tres Es auditoría de caso El asunto obviamente cambia ¿Por qué? En las auditorías programadas Es para un paciente En específico También Pero en la auditoría de caso Se dice O se tiene que colocar La situación Auditoría de caso La fecha del paciente La fecha del caso Y qué tipo de historia clínica Ustedes han generado El acto de auditar ¿Sí? Bueno Tipo de auditoría Auditoría de caso El origen de la auditoría Aquí ponen el documento Que origina Solicitud de dirección De establecimiento Del juez Autoría competente ¿No? Ustedes tienen que relatar ahí ¿No? Que de repente por A solicitud De la superintendencia Nacional de salud O ante la El reclamo Presentado Por el usuario Tal Se inicia Se genera esta auditoría ¿No? La metodología Ahí cambia también Un poco A diferencia de auditoría De calidad Que ya es una auditoría Que ya tienes establecido Todo el procedimiento Aquí hay que Rehacer reconstrucción De documentos ¿Sí? Es un poquito más amplia ¿No? Las conclusiones Las recomendaciones De las firmas Y anexos Esto ya está Estipulado Este es un Un tema ya Normado Está en la Norma técnica en salud De auditoría De la calidad Entonces Ese es el anexo 3 Y el anexo 4 Aquí está El modelo De plan de auditoría ¿Se acuerdan Que yo les dije Que dentro de la planificación Hay que elaborar Un plan de auditoría Que eso ya lo van a ver Ustedes probablemente En el módulo 2 Igual tengan en cuenta Con este documento Normativo Cuál es el modelo Del plan de auditoría Para que puedan desarrollar Y a partir del anexo 5 Ya vienen los formatos ¿Sí? En el anexo 5 Y vienen los formatos Ya para que ustedes Puedan desarrollar Este formato Este Es propio De la norma técnica El instrumento Que yo les brindé Es un instrumento Más relacionado A jafas Más relacionado A seguros Pero igual Les puede ser De ayuda A ustedes ¿Correcto? Le voy a brindar esto Le voy a brindar esto No se preocupen Desde auditoría En este caso Bueno La auditoría de calidad Este nace de un plan No nace de una situación coyuntural O de algo específico Que se haya presentado Este nace de un plan Aquí incluye Los servicios de mayor riesgo Seleccionar un total O una muestra El modelo Ya se estableció Por el comité auditor Principalmente Se basan en la norma técnica Es acorde A la complejidad Del establecimiento De salud Porque obviamente En un 1-4 No voy a Bueno Que ahora ya Con el modelo RIS Deberían tener Los 1-4 O un sana central De esterilización ¿Cierto? ¿Quiénes tienen RIS? ¿Quiénes trabajan en RIS? Ahí veo uno Que dice RIS ¿Quiénes ya están? O sea Sus entidades Ya son RIS ¿Quiénes? Yo me imagino Que de varios De varios De varios Y deben ser acá Varios RIS Algunos todavía Siguen siendo redes ¿No? Por ejemplo En Cusco Si no me equivoco Todavía sigue siendo redes Porque Cusco Por la parte social Ha sido más complejo La 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 conformación De las RIS Igual en Anca Ya O sea No es algo malo Sino que la complejidad Social Ha Ha generado Esa demora De pasar de red A RIS Por ejemplo Igual yo sé que en Amazonas Condor Canqui Ha sido la última RIS En poder ser conformada Por la complejidad Social Ni la complejidad Ni la complejidad geográfica Que tiene Condor Canqui ¿No? Para que sea RIS ¿Qué requisitos? No recuerdo No los tengo ahorita En la mente Este Pero tiene que Tienen que sectorizar Tiene que haber una Una sectorización En lo que es sector Área Sector zona Y área sanitaria Tiene que haber ya Familias asignadas Y también debería haber Este Ya establecidos Los equipos médicos Sanitarios El equipo multidisciplinario En salud Disculpen Donde debe haber por lo menos Un médico Una o dos enfermeras Una obstetra Y un técnico de enfermería Como mínimo Como mínimo No tengo ahorita Los requisitos Pero sé que en algunas Regiones ha costado ¿No? Andahuaylas También está costando En Puno Costó Sobre todo En la parte selva de Puno También ha costado La 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 implementación De las RIS ¿No? Equipos multidisciplinarios En los primeros Sí Ese es este Tiene que existir Por eso decía Hay zonas que ha costado Están zonas que ha costado Y propio de un país Tan diverso Como el nuestro ¿No? Propio de un país Tan diverso Pero por ejemplo Los que son RIS En sus 1.4 Ya deberían tener Una central de esterilización Porque el 1.4 En la teoría Del modelo RIS Hablamos de la teoría ¿No? Porque me acuerdo Que el doctor Nino Trabajé con él En el PECRIS Nos decía ¿No? Nosotros tenemos que Operativizar la norma ¿No? Nosotros tenemos que Operativizar la norma Y teníamos una situación Porque en la teoría Decía que los 1.4 Que ahora pasaban a ser Establecimientos de 24 horas Tenían o deberían tener Un centro quirúrgico Entonces no sé No sé si en algunas regiones Ya están bajo esa concepción De que los 1.4 Tengan centro quirúrgico De que los 1.4 Ya se estén haciendo Operaciones como Una apendicectomía Como una hernia O que se puedan estar Desarrollando No sé Una meniscopatía ¿No? Que son cirugías Ambulatorias Deberían Deberían ya estar En ese proceso Porque si ya son RIS Es porque ya tienen Implementado Todos esos elementos Pero la realidad Es totalmente diferente ¿No? Claro Debe encontrar Con un hospital Ancla Debe encontrar Con un hospital Ancla Regularmente El hospital Ancla Debería ser un 2.1 Un 2.2 Debería ser el hospital Ancla En realidad ¿No? Hay varias situaciones ¿Ah? Hay varias situaciones No es tan Tan sencillo Como una vez Una colega Me dijo Este Solo van a cambiar De nombre De redes a RIS ¿No? No es cambiar nombre Es complejo ¿Ah? Los que han estado Los que han estado En ese proceso De conformar RIS Saben Que no es sencillo Hay bastante complejidad Es muy técnico En la conformación De una RIS ¿No? Es muy técnico Bien Entonces como les decía Seleccionar El modelo establecido Acorda a la complejidad De establecimiento Un 1.4 Tiene una complejidad Distinta a un 2.1 ¿No? Modelos detallados Según área Pueden utilizar Los instrumentos Que ya les he brindado Y elaborar Los reportes De auditoría Respectivo Ahí está El reporte De auditoría De calidad Es el anexo 3 Para que ustedes Lo puedan tener ¿Sí? Y nos vamos Ya prácticamente El SIS No nos aceptó Las apensectomías Y otros Cuando nos bajaron De categoría Solo cesáreas Pero depende ¿Qué categoría eres? 1.3 1.4 Ah no Pero ustedes son 2.1 O ya no son 2.1 Yo me acuerdo Que ustedes Eran 2.1 Ahora con el nuevo Convenio Hay varios cambios ¿Ah? Revisan los convenios Cuando lleguen Hay bastantes cambios Sobre todo En la paquetización Quirúrgica Ah ahora son 2.1 Eran 2.2 Yo me acuerdo Cuando estaba por ahí Yo pensé que Ustedes eran un 2.1 De verdad Yo pensé que Eran un 2.1 Ahora son 2.1 Ahora son 2.1 Eran 2.2 Pero miren Qué interesante Claro Obviamente Ya te baja La categoría Y operaciones Que ya no puedes Desarrollar Pero también Hay que tener En cuenta Que con Con el modelamiento Del RIS Hay cosas Que pueden mejorar Hay cosas Que pueden mejorar Vean los nuevos convenios Están interesantes De verdad A mí me han llamado La atención Bastante Los nuevos convenios Que van a sacar Ah Por pandemia Subieron un 2.1 Claro Yo llegaba en pandemia Ya pues Por eso yo me acuerdo Que yo Siempre tenía claro Un 2.1 Y que estaban Que necesitaban Otro hospital Ya no tenían Dónde Ya no tenían Dónde meter Más pacientes Si me acuerdo De ustedes No tenían Dónde meter Más pacientes Sistema de salud No Qué complejo Nuestro sistema Deberíamos Mejorar Nuestro sistema De salud Ahí están Los auditores Auditores Ahí tienen Su función Mejoremos El sistema Desde donde estemos Un granito De arena Un granito De arena Ayuda De verdad No No despaguen Por eso No 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 Este Lo que yo hago No tiene relevancia No Si Si tiene relevancia Algo así Chiquitito Pequeñito Que podamos hacer Tiene bastante relevancia Nuestro sistema Así que Aportar Aportar Todo lo que podamos Sufren de auditores Ya está María del Pilar Tú vas a ser Una auditora Ya Ya no van a sufrir tanto Ya van a tener una auditora Y convoca A tus compañeros También Que se metan A estudiar auditoría No es mucho tiempo Seis meses Bien preparados Bien formados No Ya no vas a sufrir De auditores Pero que se formen bien Así Duro 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 Auditoría Todo suma Así es Todo suma En el sistema Y necesitamos Eso Sumar Necesitamos sumar Y bastante Necesitamos sumar Y bastante Colegas En establecimientos De salud 2.1 ¿Qué cirugía Se puede realizar? En realidad Es más para Gineco-obstétricas 2.1 Es cirugía Como una cesárea También Deberíamos Estaría Bueno es que no cuentan Con cirujano general Pues no En 2.1 No hay cirujano general Lo que hay en 2.1 Es ginecólogo Puede haber O pediatra ¿No? Este Trauma Si lo requieren ¿No? Si lo requieren Puede haber un trauma Un traumatólogo Y Paro de contar Son pocas las especialidades En realidad Que hay en un 2.1 ¿No? Si tienen Cirujano Porque Cirujano general Si hay cirujano general ¿Sabes? Podrían hacer Apendicectomías También Podrían hacer Apendicectomías Claro Deben haber Otras especialidades Básicas ¿No? Pero si Cubre manga gástrica No No Eso no se cubre O bueno Por lo menos Acá no nos han hecho Ese solicitud O no nos han hecho Ese asistencia Pedir esa asistencia A menos que sea Asumo yo Un tema Realmente Realmente Necesario Por la salud Del usuario Se podría evaluar ¿No? Se podría evaluar Pero de ahí Este Es que pasa que Se confunde mucho Con la parte estética Se confunde mucho Con la parte estética Y tendría que haber Un buen proceso De auditoría Para ello Y se puede correr Y se puede correr Un riesgo financiero Se puede correr Un riesgo financiero Pediatría Génico Cirugía Medicina Cirugía Entonces Tienen cirujanos Generales Yo he visto En un hospital Que había trauma Por eso Que no tenía claro Si había cirujano general Yo he visto traumatólogos ¿No? O sea Marita dice Cesárea Apendicectomía La aparatomía Exploratoria Colicestectomía Hernia Claro Si ya tiene cirugía Cirujano Puedes hacer ello No hay ningún problema Qué raro Que el CIS No les permita Las apendicectomías Claro En el 2-1 Si pasan Las apendicectomías Claro Qué raro Que un trauma Que en un 2-1 No les acepten Una apendicectomía Y solo cesáreas En un 1-4 Que no sea RIS Que no sea RIS Todavía está Este Relacionado Las cesáreas Y es más Por ejemplo En el nuevo convenio Que es algo que nosotros Hemos observado En el nuevo convenio Que se está socializando Los JORES Permiten En el 1-3 Permiten las cesáreas Y nosotros hemos dicho No El 1-3 No No deberían Hacer cesáreas Porque el 1-3 No son maternos A menos que como RIS Y que Se pueda sustentar Que como RIS Cuenten con Centros quirúrgicos Para cesáreas Porque en el RIS Ya no hay eso De 1-1 1-2 1-3 1-4 En el RIS Es 12 y 24 horas Así nada más ¿No? En la ciudad de Cusco Nos faltan hospitales Bien implementados En la estructura Logística Recursos humanos Aquí En todas las regiones Genia Por eso me gusta Por eso me gusta trabajar En regiones Por eso me gusta Más trabajar En regiones Que en Lima Porque Se ven esas necesidades Y como decía ¿No? Hasta Con lo más mínimo Que nosotros Podamos hacer Estamos aportando El sistema de salud Yo soy como Región lover Me encanta Ahí por ahí Tengo la mira De repente Más adelante Trabajar Por Ayacucho Trabajar Por Por Arequipa Por Cusco Me gustaría Moquegua También Ahí la pasada Me mostraron En el hospital De Moquegua ¿No? Pero sí Hay bastante Por hacer En las regiones Hay un montón Por hacer En las regiones Nos falta Nos falta Infraestructura Es cierto Limpieza Cirúrgica De quemadura Es que ya Ya quemados No va Para el 2-1 Pues Porque Ahí necesitas Cirujanos Plásticos Para un 2-1 No va Paciente quemado Es más Ni un 2-2 Tiene área De quemados Ahí tendría Que ir A un 3-1 Pero Es que Ahí viene Un punto Muy interesante Ahí antes De hablar De esto Las normas Muchas veces Se hacen Para Lima Porque A ver Así Conscientemente Los 4 Las 5 regiones Que están acá En Arequipa Me parece Que sí Consáquenme De esa duda En Arequipa ¿Hay 3-1? Me parece Que sí Me parece Que hay un 3-1 Sí, ¿no? Ustedes sí Tienen 3-1 El honor Claro Ajá Usted sí Tiene 3-1 Pero por ejemplo Puno No tiene Un hospital De tercer nivel Puno no tiene A ver Los puneños Amazonas No tiene El virgen El virgen El virgen de Fátima Es un 2-2 Claro Ustedes lo refieren A Arequipa Ajá El virgen De Fátima Que está En En Chachapoyas Pasa O Es este Es 2-2 No sé Si habrá Subido De categoría Debo Jaén No tiene No tiene Un 3-1 El general El general de Jaén Es un 2-2 También Y es el más grande ¿No? Es el más grande Cusco A ver Los cusqueños ¿Ustedes tienen 3-1? Cusco sí tiene 3-1 ¿Cuál es el 3-1? ¿El regional? Ah De salud El regional También es un 3-1 El Jaén Refiere A la CENJO Ese es el Lambayeque Lorena Pero en contingencia El hospital Lorena En Cusco Por ejemplo Acá En Ancash La zona sierra No tiene un 3-1 O sea El hospital más grande Es el Víctor Ramos Guardia Y es un 2-2 Y es el más grande Es el más grande Lima Región El hospital de Huacho Que es el regional De Lima Región Es un 2-2 No es un 3 O sea Hay muchas regiones Que no tienen hospital Nivel 3 Y ahí viene el problema Con la norma Que justo lo dice María del Pilar ¿No? ¿Qué sucede Cuando no No me acepto Una referencia A un nivel 3? Lo quiero Lo quiero derivar A un nivel 3 Pero no me acepta La referencia Si tengo un paciente quemado Y tengo que hacerle La limpieza quirúrgica Pero al momento Que yo lo quiero meter Al ARCIS web El ARCIS web Me sale con las reglas De consistencia Y me sale con las reglas De validación Y no puedo Ingresar esa prestación ¿Sí o no? María del Pilar Ese es tu problema Y me imagino Que es el problema De muchos colegas Que están en esta situación Y que están en áreas De seguro Y que tienen que estar Con sus digitadores En el ARCIS web Y que sale Error 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 Entonces el problema acá Es que las normas Muchas veces están en Lima Pero no están viendo Que en Arequipa La realidad es un 3-2 ¿No? Porque es especializado Pero no están viendo Que en las regiones Nos falta esa situación Nos falta Esa infraestructura Nos está faltando Y es real Es real Entonces ¿Qué hacemos con el paciente quemado? ¿Qué hacemos con un paciente Gran quemado? No le hago limpieza quirúrgica Porque no me van a financiar La limpieza quirúrgica Porque quiero meterlo Al ARCIS web Y el ARCIS web Me va a decir No, no es válido Error Esa es una situación problemática Por eso ahí Vuelvo Al tema De la gestión Qué importante Es hacer buena gestión Qué importante Es mirar La realidad Cuando llevé El IN Cuando llevé La La certificación De IN El profesor Carlos Grágeda No me voy a olvidar No me voy a olvidar Ni el profesor Allesta Ni el profesor Grágeda Grágeda era un biólogo Y él nos decía Lin El IN Es un gerente El IN Es un director Y ustedes tienen que hacer el GEMBA ¿Qué es GEMBA? Ir a la operación Ir donde suceden las cosas Ir donde suceden los hechos Por eso A mí no me gusta ser un director de escritorio Yo voy donde están suceden las situaciones Y desde antes de llevar Lina Por eso que yo conozco varios hospitales Por eso que conozco varios establecimientos de salud Por eso que conozco las ciudades Las comunidades Y es ahí donde no se da cuenta Entonces ¿Qué sucede? Cuando nos socializan el convenio Dicen Brinden sus Sus Este Sus recomendaciones Para el convenio Uy, automático Mira, yo he ido a tal lugar No hay hospital He ido a tal lugar No hay esto He ido a tal lugar Hay esto En toda la región No hay un 3-1 Comienzo a redactar mis recomendaciones Para que los convenios Para que las normas Para que las directivas Estén también Acorde a mi realidad regional Es parte de la gestión Es parte Por eso les decía ayer O sea, ser jefe Ser director Ser gerente Ser coordinador No es sencillo No es sencillo No es sencillo Obviamente Cuando tú quieres hacer las cosas bien Es cansado Colegas Es cansado O sea No tener un descanso Desde las 8 de la mañana Hasta las 6, 7 de la noche Son 10, 11 de la noche Y sigues trabajando Pero cuando quieres hacer las cosas bien Tienes que hacerlo Y esa es la necesidad O sea Lo que nos ha dicho María del Pilar Es una necesidad así Tangible La tenemos acá ¿Qué hago cuando no me aceptan la referencia? O sea Lo que ella ha mencionado ¿Cuántas de ustedes padecen con eso? ¿Qué hago cuando no me aceptan la referencia? Y tengo que seguir dándole tratamiento al paciente Y el sistema no me está permitiendo Que ingrese esa limpieza quirúrgica Y tengo al paciente quemado Y estoy gastando recursos Me estoy desfinanciando ¿Qué hago? No lo atiendo ¿Qué hago ahí? Por eso les hablaba de la responsabilidad pasiva ¿Cierto? ¿Se acuerdan que les mencioné la responsabilidad pasiva? Porque también ahí es donde tiene que entrar El seguro Sea de salud Sea de Fosmar Cis Fosfame Fosfab Sea quien sea Ahí entra el seguro Eso es lo que hacen muchos Ah, no me aceptan Ah, lo sacó por ley de emergencia ¿Saben lo que ha pasado por acá? Tres fallecidos hemos tenido por eso Tres fallecidos hemos tenido por eso De sacarlo por ley de emergencia Tanto que es así Que acá Por lo menos Lo que yo le he dicho Al hospital del 2-2 Sacan por ley de emergencia No acepto ese traslado Porque la directiva de traslados Te dice bien claro Referencia aceptada La directiva de traslados dice Referencia aceptada Pero muchos lo sacan por ley de emergencia ¿Y qué es lo que pasa? Llegan a Lima Y están paseando por todos los hospitales Con la ambulancia Están paseando por todos los hospitales Y hemos tenido tres casos de fallecidos Este año Hablo de este año Tres fallecidos Que a ese punto Yo les mencioné al hospital Presentan documentos Expedientes de traslado Expedientes no tarifados Por traslado de emergencia Que no hayan tenido Aceptación de referencia No los vamos a validar Vamos a mantenerlos Observado 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 La UDR no rechaza Observa Nada más Porque ese es el riesgo Que se tiene con la ley de emergencia Acá sacan varios pacientes Por ley de emergencia Corren un riesgo financiero Pero aparte del riesgo financiero Es el riesgo hacia el usuario ¿Pero por qué han optado por eso? Porque no aceptan referencias en Lima Los hospitales nivel 3 También han colapsado Es cierto También eso es una realidad ¿No? Cuando no quieren recibir las referencias A los que recurren Es llamar al fiscal Eso están haciendo Bastante la familia Mila Ya creo que me conozco A todos los fiscales Acá en la región Cada vez que hay una situación así Me llama Licenciado Me llama el gestor de IPRES ¿No? Licenciado Ya llamaron al fiscal Ya llamaron al fiscal Tengo que ir al hospital Responsabilidad pasiva Por responsabilidad pasiva Tengo que ir ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo lo ayudamos Vamos a ver cómo Los estamos trabajando Porque vienen Y te presentan la denuncia Y el caso Se comienza a acrecentar ¿No? Es la cruel realidad Estima Yuli Y ahí es donde nosotros Podemos hacer la mejora continua Miren la realidad Que nosotros tenemos Pero debemos ver La forma de mejorar Debemos ver la forma De que esto mejore El auditor Puede llegar a ser Un buen director De calidad Puede llegar a ser Un buen gerente De calidad Miren esas realidades O sea Los que ustedes viven En sus regiones Lo conozco también Los que ustedes viven Las realidades regionales Las realidades locales Las realidades de sus provincias Las conozco también Entonces Hagamos esfuerzo Hagamos esfuerzo Para que esto pueda ir mejorando Desde donde estemos Desde nuestros espacios Podemos seguir mejorando El sistema de salud Así es Jenny Por la famosa ley de emergencia Por la famosa ley de emergencia Que en realidad Como dice Obdulia O sea Es un Un coloquialismo Que se ha desarrollado Porque como tal No existe Pero Es una forma En que los hospitales Están sacando Ya no tengo la capacidad Pum Meten al paciente En la ambulancia Y lo sacan con todo ¿No? Que no debería existir ¿No? O sea En las directivas En las normas No existe Pero es una forma En que los Los hospitales Están sacando A sus pacientes Cuando no están recibiendo No están teniendo Respuestas De las referencias ¿No? No están recibiendo Pero bueno Como digo Son coloquialismos Que ahorita estamos teniendo Y que es parte De un sistema Que Que Debemos mejorar ¿No? Es parte de un sistema Que debemos fortalecer Realmente Así que Por favor Colegas No hagan eso Si son de seguros No hagan eso No saquen a sus pacientes Por esta bendita Ley de emergencia Como muchos le dicen Es un riesgo Para el paciente Es un riesgo Muy grande ¿Sí? Yo les recomiendo No hagan eso Ya nosotros Hemos tenido acá en Ancash Tres fallecidos Mira bueno Jenny dice Que ha visto un caso De un fallecido Claro Es que pasean Con la ambulancia Por toda la ciudad Hasta que un hospital Los acepte No hagan eso Yo les recomiendo Que no hagan eso Van a tener bastante riesgo Hacia el paciente Y también legal Ustedes Es una recomendación Que yo les brindo Es una recomendación Que yo les brindo Bien Para ir terminando Comité de calidad Como les decía En realidad Las áreas de calidad O los comités No son áreas ejecutivas Son asesores Son áreas de asesoría Y cuya finalidad principal Es aplicar de forma continua Las políticas Y normas existentes Es necesario Que el comité Se encuentre formado Por un responsable De calidad ¿No? De la organización Y profesionales De los diversos departamentos O servicios que cumplan Con el perfil Ahora En un comité de calidad Están enmarcados En el sistema de gestión Propiamente El perfil Que también es perfil Que considera Un auditor en salud Es el siguiente Primero Título profesional Que esté habilitado Para el ejercicio De la profesión Eso obviamente No todos los que ejercemos Nuestras carreras Debemos estar habilitados ¿Sí? No se olviden Paguen su habilitación Por favor Quieren ser auditores Tienen que estar habilitados Intenten pagar anual Para que no tengan problemas Sin antecedentes Que vayan en contra De las buenas prácticas Profesionales Experiencia comprobada En espacios de calidad En salud Y excelente salud física Y mental Pregunta ¿Por qué no hay registro? ¿Por qué no dicen Que tenga registro de auditor? ¿Por qué en el auditor En salud No nos piden Registro de auditor? ¿O la norma No indicaba Registro de auditor? ¿Por qué no hay registro? ¿Por qué no hay registro? Es una norma Del 2016 ¿Por qué no pedían Un registro de auditor? Exacto, Yuli Porque en ese entonces No había auditores Sin salud Lo que había Eran auditores médicos ¿Sí? En el 2018 Salen los odontólogos El 18 Salen los odontólogos En el 21 Los enfermeros Y las obstetras Ambos han salido Casi en el mismo tiempo Los enfermeros Y las obstetras En el 22 Salieron No, en el 23 Salieron los tecnólogos Los tecnólogos Y no recuerdo Si otra profesión Creo que los biólogos También en el 23 O en el 24 Este año Han sacado los biólogos Pero este Recién O sea, después De la norma Es que hemos comenzado A tener Primero fueron Los auditores médicos De hace muchos años De la década del 90 Y luego han sido Los odontólogos Porque por un momento Se hablaba de auditoría médica Y auditoría odontológica Pero ya Con la incorporación De otros profesionales Ya hemos podido Tener más Este Un perfil más amplio ¿No? No solamente Médicos o odontólogos Sino también ahora Enfermeros Obstetras Este Tecnólogos médicos Y los biólogos ¿No? Esperemos Esperemos Que en algún momento El colegio de nutricionistas También saquen sus auditores Sería muy interesante Este El colegio de psicólogos También saquen sus Auditores Aunque con psicología Tenemos esta situación ¿No? Eh Que Que Pueden ser una ciencia social O una ciencia de la salud ¿No? O sea, tenemos esta situación Con psicología Se entiende auditores ¿Cuál sería el estímulo? ¿Cómo así Vilma? No, no, no No llego a entender Muy Muy bien A ver Mientras ahí Vilma Ah ¿Cuál sería el estímulo En el trabajo? O sea La motivación Para ser el auditor En el trabajo En realidad El ser auditor Hay unas Hay Y Vilma ha tocado Un tema muy importante ¿Ah? Porque Hasta hace Un par de años A los auditores No les consideraban Horas de auditoría No les consideraban Horas de auditoría O sea Hacías tus 150 horas Y si eras parte Del comité auditor O sea Lo hacías fuera De tus horas de auditoría O sea De tus horas laborales Y no había una compensación Por ello En realidad ¿No? No había una compensación Por ello Pero ahora En algunas instituciones Para poder generar La incorporación De auditores Porque como les digo Hay más de 3000 auditores Lo que están desarrollando Es Si tienes 150 horas laborales Este 75 sean Asistencial Y 75 sean De auditoría Siempre y cuando Te incorpores Al comité De auditoría ¿No? Es lo que Algunas instituciones Tampoco está normado Tampoco está establecido O sea Es como Una Reglamentación Interna Que están desarrollando ¿No? 75 horas Haces labor Asistencial Y las otras 75 horas Haces labor De auditoría Eso es como Un aspecto Para poder tener En cuenta ¿No? ¿En qué instituciones? Yo he conocido En Lima Este En el hospital Si no me equivoco En el Loaiza Lo estaban desarrollando Así El Carrión También en el Cayo Lo estaban desarrollando Así Que estaban trabajando En base a esta Como acuerdo Que se estaba teniendo Porque en algo En general Es como Si tú eres auditor Mira por ejemplo En su red Es parte del horario De trabajo Pero tienes O sea Si el día Que te toca auditoría Estás dentro De tu horario De trabajo ¿Cierto? O sea No hay Este Ajá No es que Fuera de tu horario Laboral Porque en otras instituciones Lo que estaban haciendo Ok Tienes tus 150 horas Pero quieres ser parte Del comité auditor Esto es fuera De tus 150 horas O sea No las consideraban Claro Y vos que no te vas Más de las horas laborales Es que es más amplio ¿No? Si Hay que Se debe entender Porque si es importante Que puedan hacer Este proceso Para poder generar Ahora Lo que una vez No me acuerdo En qué hospital fue No me acuerdo ¿Con qué hospital fue? ¿Con qué hospital Trabajé este tema? La remuneración es la misma Sí La remuneración no cambia Es que no es una especialidad Si esto fuera una especialidad Por eso les decía ¿No? Poco a poco Paso a paso Yo por lo menos Ya tenemos nuestro registro de auditor Ya tenemos ahí Un registro Yo creo que el siguiente paso Es convertir la auditoría En una especialidad ¿No? Auditoría como una especialidad Así como la gestión en salud ¿No? Este Que ya es una especialidad Y que tiene bastantes especialistas También podríamos convertir la auditoría O de repente Como una subespecialidad De la auditoría De la gestión en salud Por ahí se puede manejar Algo se puede hacer Porque al no tener Rango de especialidad La remuneración que percibes Es similar O sea No hay una modificación En la remuneración Lo único sí Y si hablamos de aspectos motivacionales Es que Ser auditor Y que hagas bien Tu trabajo de auditor Te permite ser convocado Para hacer consultorías O auditorías Fuera O sea De tu trabajo Para otras instituciones Para otras entidades Que a mí me ha servido Yo he hecho auditorías Para empresas auditoras De salud Fuera de mi horario O sea Fuera de la entidad De donde yo trabajaba Y sin ningún problema ¿No? O que te pidan reportes De calidad O que puedas elaborar Informes de calidad Porque el auditor Maneja calidad O sea Te da otra perspectiva Profesional Te da otra mirada Profesional ¿No? Te da otra mirada Profesional Y dependiendo De cómo te desempeñes En ese En ese campo Propiamente ¿No? Pero no me acuerdo Ay no me acuerdo En con qué hospital De verdad No recuerdo ahorita El nombre Pero trabajamos Por servicio ¿No? En un servicio Se creó En el servicio No sé Vamos a ponerle De medicina La licenciada Jefa del servicio De medicina Convoca a las colegas Hace un taller De auditoría Y ella crea En su servicio Enfermeras auditoras En su servicio Hizo esa creación Genial ¿Ah? A mí me pareció Súper bueno ¿No? Comienza a hacer eso Y que de nuevo Pueda ser replicado Por otros servicios Entonces es algo Que me pareció Muy interesante Fue una forma De hacer gestión Y como le decía ¿No? Desde donde estemos Es un granito De arena Que la licenciada Está haciendo Porque ese granito De arena Permite mejorar La calidad De ese servicio Y si otros servicios Lo replican Oye genial Comienza a hacer La réplica La réplica La réplica Por todos lados ¿No? Dicen Yo en mi centro de trabajo Veo que como enfermera auditora Solo cumple 150 horas de trabajo Como auditora Como enfermera No le dan La debida importancia Relevancia Como auditora En enfermería Depende también De donde Del área ¿No? Porque por ejemplo En las oficinas de seguro Lo ideal es que Tengamos más auditoras ¿No? Dice ¿Y con qué oficina De la institución Se trabaja directamente? Esto trabajan Con las oficinas de calidad Las áreas de auditoría Están muy ligadas A las oficinas de calidad Realmente O Como en algunas secciones Son comités Que hacen convocatorias En base a un perfil Para incorporarte Al comité Que puede estar Directamente relacionado A la dirección ejecutiva O dirección general O a la dirección de calidad O al área Que este Que convoca Al comité ¿No? Ah, dice Por favor Enviar Sí, en breve Van a enviar El link de asistencia Todavía nos quedan Todavía nos quedan Veinte minutitos Ahora ¿Cómo se conforman Los comités de auditoría Y de calidad? Por eso les decía Siempre tiene que haber Número impar Para el voto dirimente Conformado por Presidente Un secretario de acta Y tres vocales En algunas instituciones No hay tantos auditores Ok Solo pongamos Un vocal Pues ¿No? Pero siempre tiene que haber Un número impar En los comités Y acá están Los procesos de auditoría ¿El equipo de calidad Puede formar parte Del comité de auditoría? No No, no Porque no pueden ser Juez y parte El auditor Tiene que ser Externo Al equipo de calidad Es más Este El auditor Reporta Los comités O debería Brindar los informes También a los comités De calidad Para los aspectos De mejora continua Pero no pueden ser Juez y parte Porque el comité de calidad Tiene otra perspectiva Tiene otra mirada También ¿Sí? Ahora El proceso de auditoría Está formado Dependiendo ¿No? Si es por un plan O puede ser también Por una Por una denuncia ¿No? Una auditoría De caso O una auditoría Programada O sea El plan de auditoría El programa Propiamente Se ejecute El programa de auditoría Se comunican Los hallazgos Y se emiten Los informes Respectivos Y recomendaciones Como ya lo hemos visto En las láminas previas Este es el ejemplo Que también ya les había mostrado Este es el ejemplo Que ya les había indicado A ustedes Sobre lo que es Propiamente Un plan de auditoría Igual ya está en la PPT Por ahí de repente Lo pueden tomar como base Esto es público Esto yo lo he sacado De la página web De la institución De este hospital Entonces es público No hay ningún problema Este es del año 2019 Si no me equivoco Ajá 2019 Acá dice Este es del año 2019 Así que tómenle un pantallazo Por ahí Para que puedan Tenerlo en cuenta Y puedan ustedes De repente Tomarlo como base Para un plan de auditoría Que quieran O un cronograma A lo mejor De actividades Ahí están pasando La asistencia A ver Atentos Los que no Han llenado Su asistencia Este Yo Me encantaría Tenerte en cuenta Rosario Pero yo no veo El tema de las asistencias Quien lo ve Son directamente Los Los consejos regionales Este Pero igual Ahí está Su asistencia ¿Sí? Para los que no No han Marcado su asistencia Hoy Por favor Llenen ahí Su Su asistencia En el formulario Que nos ha enviado El consejo regional Puno Bien Miren Estos son los niveles De gestión De la calidad Tener en cuenta Sistema Es ámbito nacional Es algo grande Políticas Rectoría O calidad De la gestión Institucional Oye Esto está Como está con rojo No se ve Esto es algo Más regional ¿No? O institucional Y finalmente La calidad De la atención Individual O colectiva Que esto Ya es personal ¿Sí? Esto ya es personal Denme un segundito Por favor Oh Correcto Muchas gracias María del Pilar Muchas gracias No hay ningún problema Igual para servirnos También No hay ningún inconveniente Y bien Y esto es Por niveles ¿No? Esto es por niveles Para que podamos Tenerlo en consideración Y esto Vamos a ir avanzándolo La seguridad Del paciente ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos de seguridad? La auditoría también Ve parte de lo que es Seguridad del paciente Es Cómo nosotros Desarrollamos Estrategias O acciones Para poder reducir O mitigar riesgos Acuérdense que el riesgo Siempre va a existir El riesgo Siempre va a estar Entonces Nosotros debemos Mitigar ese riesgo Y más aún En el sector salud ¿Pero cómo lo hacemos? Evidenciando realmente Acciones Evidenciando realmente Actividades De mejora continua ¿No? Recuerden que Para la seguridad Del paciente Lo que nosotros Debemos tener claro Es esto Una cultura De seguridad Hay una cultura De seguridad Y con esta cultura De seguridad Lo que debemos hacer En primera instancia Detectar el riesgo Siempre detectemos El riesgo Analicemos ese riesgo ¿Qué es lo que puede afectar? Evaluemos opciones ¿No? Y acá está La toma de decisión A, B, C Técnicamente ¿Cuál es más factible? ¿Cuál se puede generar O se puede desarrollar mejor? Y luego de eso Tomamos la decisión Porque es un aspecto cognitivo Ejecutamos la decisión tomada Y evaluamos los resultados Con que consideremos nosotros En base a lo que estamos buscando Y es un ciclo Esto no es este No tiene una etapa fin Este es un ciclo Este es algo permanente ¿No? En la norma ¿Hay algún punto De que sustente La creación del departamento De gestión de la calidad Dos comités Y sus equipos Esto Lo que les he mencionado Por ejemplo Está en el sistema De gestión de la calidad Ahí podrían sustentar El tema de la creación De los comités También Ahí podrían sustentar La seguridad del paciente Nos lleva a motivaciones éticas Acuérdense de nuestros Cuatro principios bioéticos Beneficencia Justicia No maleficencia Y autonomía Entonces cuando nosotros Hablamos de seguridad del paciente También estamos hablando De la aplicación Adecuada y correcta De estos principios bioéticos El profesional Debe saber Que está éticamente obligado A proteger a su paciente Del daño Mediante el cuidado Esmero de la calidad De su práctica profesional ¿No? Esto significa Hacerse responsable De adquirir Y mantener Altos estándares De calidad Científico Y técnico Y acá Algunos metas Para un cuidado de calidad Este siempre Tiene que ser Oportuno ¿Sí? Emitando las demoras Tiene que ser seguro Centrado en el paciente Y esto de aquí Lo vimos Justo con el ISO 7101 ¿No? Esto es algo Que se está fortaleciendo Con el ISO 7101 Tiene que ser efectivo Tiene que ser justo Y equitativo Y también Tiene que ser Eficiente Y en base a estos Procesos de seguridad Del paciente Lo que nosotros Vamos a desarrollar Es procesos de mejora ¿No? Debemos asumir La responsabilidad De evaluar Periódicamente Estas actividades Recuerden lo que les dije En la primera sesión Ningún proceso Es perfecto Los procesos Son perfectibles Siempre podemos mejorar Siempre podemos hacer Algo más Para que esa situación Sea cada día mejor ¿No? Y colegas Como diría la canción Todo tiene su final Nada dura para siempre Conmigo Estamos terminando Este primer módulo Y espero Espero realmente Que les haya gustado Espero realmente Que hayan Podido Aprender Y o Reforzar Conocimientos Relacionados A la auditoría De la calidad A mí me encanta Hablar de gestión A mí me encanta Hablar de auditoría Considero Que es Este Que es algo Muy grande Que podemos hacer En el sistema de salud Y espero Que les haya gustado Estos tres días Que hemos compartido Yo la verdad Me ha encantado Estar con ustedes Han sido Unos excelentes Excelentes Estudiantes Hemos participado Muy bien Y me gusta Sobre todo Porque Hemos desarrollado Esa conversación Ese feedback Esa retroalimentación Y poder conocer Las experiencias De otros colegas Realmente Muchas gracias Ahí les dejo Mis redes sociales Para que podamos Seguir compartiendo Para que podamos Seguir conversando Y este Bueno Agradecer Realmente ¿No? A quienes están En este En esta organización A los que están Desarrollando Y desplegando Todo este esfuerzo ¿No? Los consejos regionales De Arequipa De Cusco De Jaén Amazonas Y al consejo Regional Puno Que tuvo Por bien Considerarme Para esta Primera ponencia Que tuvo Bien considerarme Para este Primer módulo Muchas gracias A la decana Olga Y a todos Los decanos De los consejos Regionales Sé que están Haciendo un gran Trabajo A nivel regional Me he dado También como profesión Queremos mejorar Queremos mejorar El sistema De salud Genial Pero también Mejoremos Como profesión No No esperemos Que a fin de año Me digan Hay que recoger Tal panetón Hay que recoger Tal cosita No Eso no es Función Del colegio La función De un colegio Es esto La función De un colegio Es esto Brindarte capacitación Brindarte herramientas ¿No? Velar por el buen ejercicio Profesional Eso es lo que nosotros Como colegio Y que nuestros decanos O lo que nosotros Debemos pedirle A nuestros decanos No un panetón No una mochila No una cartuchera ¿No? Esto Esto Lo que están haciendo Ahorita Y yo felicito Realmente Y agradezco A los cinco decanos Que se han unido Para que esto Pueda desarrollarse De una manera adecuada De una manera correcta Muchas gracias Muchas gracias Por sus bonitos comentarios Y como lo prometido Es deuda Les voy a pasar A ver Dejamos de escribir Dos segundos Nada más Dejamos de escribir Dos segundos Para ir pasándole Los documentos No Mi número de celular No lo brindo Todo por redes sociales Por redes sociales Con mucho gusto El número de celular No porque Como estamos En un espacio público Este Para no tener Ningún inconveniente Ahí está La norma técnica Ahí está El PPT Y Ahí les estoy pasando También El Excel Listo Servido con ustedes Los tres documentos La norma técnica El PPT Que hemos utilizado Y el Excel Para que ustedes Los puedan tener Muchas gracias Muchas gracias Por sus bonitos comentarios Me motiva bastante A que podamos seguir Por este camino De fortalecer Nuestros Fortalecer Al sistema de salud Fortalecer A las profesionales De la salud Y fortalecer También mi carrera Fortalecer la enfermería Muchas gracias Le doy pase Al Consejo Regional Uno para las palabras Para las palabras finales De este primer módulo Gracias a todos El 2011 Gracias a todos Música Gracias por ver el video.